Navis Dark Admiral capítulo 161. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. At The Wall Butter, un lugar lleno de colores legendarios. Hace muchos años, en esta zona del mar, un viento y una lluvia repentinos destruyeron el sueño de Shiki y también marcaron la pauta para que Roger se convirtiera en rey pirata. Quizás debido a la importancia especial de esta zona marítima, o debido al clima impredecible de esta zona marítima, los tres principales poderes hegemónicos del nuevo mundo han optado invariablemente por dejar de competir por la soberanía sobre esta zona marítima. Debido a esto, Butter Air Butter se ha convertido en el lugar sin tierra más prestigioso del nuevo mundo, y ha traído aquí a innumerables piratas de la supremacía marítima. Como si a sus ojos, mientras ocupen esta área de legendario, significa que también pueden unirse a las filas de legendario y convertirse en el cuarto señor supremo marítimo del nuevo mundo. En un enorme barco de pasajeros que navegaba, muchas personas estaban de pie en la proa, y los ojos que miraban hacia las aguas delante estaban llenos de fantasía. Dije, aquí es donde pirates volaron contra Roger Pirates en el aire. Parece tan normal. La gente de New World nunca rehuye mencionar a pirate. Esta zona del mar es muy común, pero tenía el color legendario que le dio a la guerra. El marinero mayor se encogió de hombros. Escuché que hay tantos piratas en esta área. ¿Está realmente bien que estemos tan relajados? Algunos viajeros más jóvenes plantearon dudas en sus corazones. Todos, no se preocupen. Nuestro barco lleva el estandarte de Lord Meat, el rey del mar, y esos piratas darán un poco de cara después de verlo. Con un smoking y un traje noble, el joven capitán explicó con mucha gracia. Además, nuestro destino en la isla Zenju es exactamente donde está Wapol, que está cooperando con Lord Meat. Tal vez. En ese momento, habrá Lord Pirate para proteger y proteger. Nosotros. Chicos que no tienen vista, el capitán Charles es el heredero de la Cámara de Comercio en el Mar Negro. Debe haber pensado en todo antes de salir al mar. Estaba hablando de una persona regordeta de mediana edad. Dicho eso, pero sus ojos miraban constantemente en dirección al joven capitán, y parecía estar observando si sus halagos habían funcionado. El capitán Charles resultó ser el heredero de la Cámara de Comercio del Mar Negro. La multitud estalló en una conmoción, mirando hacia Charles con asombro y nostalgia. La Cámara de Comercio del Mar Negro, sin embargo, tiene tratos comerciales con muchos grandes en Underground World, y es bastante asequible en muchos lugares del Nuevo Mundo. Pero, ¿por qué aparecen hombres tan grandes en el mismo barco que ellos? Ustedes tienen tanta suerte de estar celosos. No sé si pueden encontrar algo tan bueno. Como yo, esperé hasta que el capitán Charles pasó por el entrenamiento. El de mediana edad, ligeramente gordo, continuó abofeteando. En resumen, puede sentirse a gusto en este viaje, el capitán Charles está aquí, y esta es una obra relajada y agradable. El viaje del Nuevo Mundo es muy peligroso. En este caso, es necesario hacerse a la mar. Naturalmente, es imposible viajar solo para hacer turismo. La mayoría de las personas a bordo en realidad transportan muchos bienes privados. Por lo tanto, casi todos se alegraron mucho cuando escucharon la declaración de la grasa de mediana edad. Muy bien, el capitán Charles es demasiado confiable. El capitán Charles es nuestro dios guardián. Charles levantó los labios levemente y a nadie no le gustó que lo elogiaran. Aunque estas personas eran muy comunes, dijeron algo bastante justo. Todavía quiero agradecer a todos por su comprensión. No estuve de acuerdo con todos y tomé este viaje como mi prueba. Fui realmente grosero. Entonces, para compensar a todos, haremos todo lo posible para llegar a ustedes de manera segura. El capitán Charles es tan educado. ¿Sí? Es un placer tener al capitán Charles. En palabras de adulación y adulación, el sonido de los disparos rugiendo débilmente, las olas de repente se ondularon e incluso el casco se sacudió hacia la izquierda y hacia la derecha. Ah, ¿qué pasó? ¿Pirata nos estaba bombardeando? El hombre de mediana edad ligeramente gordo se abrazó al mastil y gritó de pánico. Afortunadamente, el impacto llegó y se fue rápidamente, y el casco pronto se estabilizó. No se preocupe, no es un ataque, sino una batalla naval en las aguas por delante. Un proyectil se disparó accidentalmente cerca de nosotros durante el intercambio de disparos. Charles calmó a todos en el barco, tomó un telescopio de su cintura y miró hacia otro lado. Al escuchar a Charles decir que la multitud estaba un poco estable, pero aún no completamente aliviada. Pirate es irrazonable, y definitivamente pueden hacer cosas como matar barcos de pasajeros no relacionados. Capitán Charles, de lo contrario, huyamos ahora y esperemos el final de la batalla naval, 10.000 serán peligrosos tan pronto como la pandilla de los ganados. No te preocupes, mi Virginia no es un pirata que pueda ser derrotado, y, Charles no soltó el telescopio en su mano, y sus palabras obviamente contenían mucha confianza. Quien nos espera no puede ser el enemigo. ¿No necesariamente el enemigo? ¿Qué quieres decir? Alguien susurró, pero la voz de control fue suficiente para que Charles la oyera. A Charles no le importó, simplemente dejó caer telescopio y dijo con una sonrisa. Porque uno de los piratas es la flota propiedad del Wapol, y el líder de la flota que acabo de conocer. Resultó que el Capitán Charles quiso decir, ¿esos piratas adultos realmente podrían ser nuestra ayuda? Muy bien, de hecho, Capitán Charles. Sin embargo, en los vítores de las acciones meritorias, todavía había voces discordantes. Pero, ¿qué pasa con el otro grupo de piratas? 10.001, ¿cuántos años falló la flota de Wapol? Imposible, dijo Charles con un gesto de la mano. El otro pirata es un barco pirata, y hay más de 50 barcos que llevan las banderas de Wapol, sin mencionar que las personas que lideran esta flota siguen siendo de Wapar. Cuadro grande, carretero de hachas gigantes de la recompensa de 200 millones de Belis. El Longinus negó con la cabeza escondido entre la multitud, el pirata de la recompensa de 200 millones, apenas puede contar como el número uno en el nuevo mundo, pero es mucho peor que la reputación de los piratas de Ward. Una persona así también puede ser un gran grupo de piratas de guardia. Solo se puede decir que Wapol ahora es demasiado cauteloso, y el primer criterio para conquistar a sus hombres es no amenazar su seguridad. La seguridad es segura, pero se puede imaginar cuánta humedad se agrega a sus piratas. En los últimos dos años, ha habido poca mejora y depende totalmente de su gente y reputación. Todos, conduzcamos ahora y dejemos que nuestros héroes de Ward Pirates sientan nuestra sinceridad. Navis Dark Admiral capítulo 162 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La gente del barco parecía muy relajada. Se dirigían a la isla de Zenju, y se encontraron con los adultos de los piratas de Ward en el camino. ¿No significa esto que el viaje se ha reducido a más de la mitad? Por lo tanto, la gente del barco hablaba y reía tranquilamente. Hablando de eso, parece que Ward Pirates se ha establecido por menos de dos años. Resultó que ya ha alcanzado un gran poder en el nuevo mundo. ¿Qué viejo es Wapol en realidad? Hablar así solo expone su ignorancia. ¿Cuántos años se conocía Wapol en el mar hace más de una década, e incluso fue de la mano de Roger Wittebeard? ¿Qué edad tiene Wapol, que se hizo famoso en todo el mundo hace más de una década? ¿Por qué no he oído hablar de él? Se trata de Impel Down. Las personas que hablaron antes, naturalmente, no se atrevieron a explicar demasiado. Tenían que decir inexplicablemente. De todos modos, ha habido algunos pequeños cambios hace más de una década. No preguntes, saber demasiado no es bueno para ti. Charles golpeó ligeramente la valla con los dedos y pensó para sí mismo. De acuerdo con lo que he aprendido, parece que Lord Wapol tiene la intención de formar una alianza con Big Mom Pirates, y Lord Humid simplemente puede actuar como un puente para el contacto entre los dos. Si el desempeño es bueno, y mucho menos la pequeña cámara de comercio del Mar Negro, es posible que incluso el escenario más amplio no pueda escalar y disfrutarlo. Para cuando esos tipos que me muestren mi cara en la cámara de comercio, les haré saber, que es cruel. Cuando la sonrisa inocente flotó en la esquina de la boca de Charles, un grito de ansiedad lo sacó de su sueño. Tenía algunos ojos, justo ahora, ¿por qué los muchos barcos piratas en el mar de repente se convirtieron en escombros? Siempre tengo un presentimiento siniestro en mi corazón. Después de todo, el enemigo solo tiene un barco pirata, y los restos no pueden ser de ellos, ¿verdad? La mayoría de las personas a bordo se reemplazaron a sí mismas como piratas de guardia y, como debería ser por derecho, llamaron enemigo a otro grupo de piratas. Al escuchar las discusiones de estas personas, el corazón de Charles se sobresaltó un poco, tomó el telescopio y miró el campo de batalla. Esta mirada casi hizo que su sangre se coagulara y su alma se congeló. Vi que la zona del mar se había manchado de sangre y agua, y había más de 50 barcos grandes. Ahora solo quedan dos barcos intactos. El cuadro de los piratas de guardia en el que tenía grandes esperanzas, el hacha gigante Carter, los agujeros de bala claramente visibles en su cerebro. Había sangre fluyendo. ¿Cómo puede ser? Carter, hacha gigante, fue asesinado por un arma. Charles apenas podía creer lo que veía. Sin embargo, sabía que una potencia física como la resistencia de Carter a una o dos balas de cañón no era nada. ¿Cómo pudo ser asesinado por una bala? Capitán Charles, salgamos de aquí. Al ver que Charles parecía agitado, las personas que lo rodeaban preguntaron con valentía. Charles volvió a sus sentidos. Para mostrar su buena voluntad, este barco ya había navegado cerca del campo de batalla. Si lo encontraban, no podía garantizar que el pirata les diera la cara de la cámara de comercio del Mar Negro. Después de todo, este es el pirata feroz que incluso la gran flota de piratas de Ward se atreve a derrotar. ¿En cuanto a su sistema de defensa muy confiado? No bromees, esos mercenarios están bien para lidiar con un pirata común, pero el enemigo derrotó al aterrador monstruo del gran regimiento Ward con solo un barco. ¿Cómo podrían ser oponentes? Charles incluso sospechaba que si pedía venganza por los piratas de Ward, esos mercenarios lo llevarían primero con los piratas. Charles. Date prisa, retírate. Charles gritó su voz sin pesar en este momento. Al escuchar la orden de Charles, el timonel del barco cambió rápidamente de dirección, preparándose para darse la vuelta para escapar. En este momento. Auge. La bandera de la cámara de comercio del Mar Negro que colgaba del barco cayó repentinamente y la parte superior del asta de la bandera estaba humeando como si hubiera sido derribada por una bala. Francotirador. Pará, pará, pará. Charles detuvo apresuradamente al timonel. Sabía muy bien que se trataba de una advertencia. Si se moviera de nuevo, no sería una bala sino un abús. En el mar de sangre teñido de rojo, la proa era el barco pirata de un solo mástil del dragón, ni rápido ni lento. Todos los pasajeros del barco están temblando de miedo esperando el veredicto del destino. Mucha gente incluso se agachó en la esquina para evitar que se acurrucaran, como si pirata no los encontrara. El barco pirata con cabeza de dragón se acerca cada vez más. En el momento en que los corazones de los pasajeros en el barco mencionaron sus gargantas, el barco pirata con cabeza de dragón incluso los pasó. Luego vino el ridículo sin escrúpulos del barco pirata, muerto hace mucho tiempo. Esto está, salvado. Un pasajero tocó su cuerpo con incredulidad, temiendo que hubiera algunos agujeros de bala más en su cuerpo. Entonces, ¿la advertencia de bala fue sólo con el propósito de burlarse de nosotros? Estos piratas, son, tan amables. La multitud que evitó una catástrofe estalló en hirvientes víctores. ¿Ya son diez mil afortunados de sobrevivir, en cuanto a las burlas? ¿Qué demonios? Charles, presa del pánico, reaccionó mirando hacia el distante barco pirata y gritó sorprendido. La pelea con los piratas de Ward justo ahora, el regimiento de piratas de cabello rojo, la flota liderada por el famoso gran pirata Akagami Shanks. De hecho, Charles se sorprendió o está equivocado. Akagami sólo tiene un barco, pero aún está lejos de no poder llamarse flota, pero otras personas también están confundidas y no han notado este pequeño detalle en absoluto. He oído hablar de él, Akagami Shanks. Sólo tiene un barco, pero ejerce nada menos que la gran flota con cientos de barcos. Es él, no es de extrañar que un barco pueda vencer a la gran fuerza de batalla de los 50 barcos de Ward Pirates. Espera, la dirección del grupo Red Air Pirates parece ser, Isla Zenju, ahí es donde está estacionado Wapol. Akagami acaba de derrotar a la flota de Ward Pirates, y ahora la ha llevado hasta su puerta. ¿Qué está tratando de hacer? Escuché que Akagami Shanks fue una vez miembro del barco del Rey Pirata. Ahora está entrando en el mar de Aitual. ¿Quieres comenzar tu propia leyenda donde el excapitán hizo maravillas? Gran evento. Gran evento. Oh, la batalla entre el antiguo saboteador del gran mundo pirata Wapol y la nueva supernova Akagami Shanks está a punto de comenzar en esta área. Espera, no pierdas el tiempo. Si la isla de Zenju fuera el lugar donde los dos grandes piratas comenzaron la batalla decisiva, ¿no iríamos estúpidamente a la muerte? Capitán Charles, regresemos. ¿Regresa? Charles, que siempre había sido amable y relajado, tenía una mirada entusiasta y arrojó al mar a la persona propuesta con una bofetada, luego regañó a los otros pasajeros que temblaban de miedo. La guerra es la oportunidad para nuestro desarrollo. No elija hacerse a la mar si no se atreve a correr riesgos. La próxima vez, déjeme escuchar palabras similares, pero no me culpe por ser descortés. Navis Dark Admiral capítulo 163. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Al otro lado, un enorme barco de pasajeros. No esperaba encontrarme con Akagami aquí, pero ¿por qué encontró más a Wapol? Longino pensó un poco afortunadamente. Longinus sabe que personas como Akagami rara vez matan a alguien debido a su supuesto punto de vista a menos que realmente lo enojen. Pero Ben Beckman es diferente. La gente inteligente siempre ha sido cruel y despiadada. Smart Pirate lo es aún más. Si lo encuentran, es probable que abandone el barco Yuya. Después de todo, Redire Pirates no es lo mismo que Ward Pirates. Se atreve a elegir Ward Pirates solo, solo para intimidar a Wapol, y no hay personajes amenazantes en absoluto. Pero hay muchos hombres fuertes bajo Akagami. Incluso si no se ha convertido en Peac, la amenaza definitivamente no es comparable a Wapol. Por supuesto, esto es solo pensar en la peor dirección. El actual regimiento de piratas de Redire no es el futuro de piratas de Yonko. Su principal enemigo deberían ser otros piratas, no su marine. Y el pensamiento que pasó por la mente de Charles hace un momento, y mencionó que Wapol trató de cooperar con Bingmon con Umit, el rey marítimo. Longinus abrazando sus brazos, sentándose en la cerca y gimiendo, no recibí información similar antes de ir al mar, entonces es este un cambio inesperado. Esta vez, tenía la intención de ir directamente, y entró solo en la base enemiga para matar a Wapol, a fin de establecer su propio poder y difundir el nombre de Longinus por el mar. Después de todo, la fama es un recurso oculto. Cuanto mayor sea la reputación, más fuerte será el poder, más fácil será la promoción de rango y menos resistencia tendrá que hacer en el futuro. En el futuro, las fuerzas de la columna vertebral de Marine, como Mumu Usagi Tokikake, como Mole Ghost Spider, probablemente lo apoyarán incondicionalmente. Sin embargo, las escaleras superiores que realmente tienen un efecto decisivo en Marine, como la precognición de Akainu, como Garpsengoku y los demás, necesitan más confianza para conseguir su apoyo absoluto. Por lo tanto, necesita establecer su prestigio con la victoria una y otra vez, para que ningún Marine pueda encontrar una voz diferente. En resumen, se trata de mantener la esperanza. Durante 20 años, primero tomé al almirante de la flota y luego usurpeé el gobierno. Es solo que, si Big Mom Pirates está involucrado, no sería fácil atacar a Wanglong como antes. Pensó Longinus, caminando hacia un hombre más joven que estaba un poco triste. De hecho, Charles estaba de mal humor en ese momento. Incluso estaba clasificado por el viento e incluso una vez tuvo los oscuros pensamientos de matar a todas las personas en el barco para evitar la vergonzosa actuación anterior. Capitán Charles. ¿Quién? Un grito profundo vino detrás de él, y Charles miró hacia atrás con impaciencia. El hombre parado detrás de él estaba vestido de aventurero, conciso y refrescante, con bordes y esquinas afiladas, pero sus ojos parecían mostrar un poder incuestionable, haciéndolo susurrar incontrolablemente, hay algo. Escuché, ¿cuántos años tiene Wapol que pretende aliarse con Big Mom Pirates a través de ti? Preguntó Longinus en voz baja, un tono de conexiones clandestinas entre fiestas. ¿Cómo lo sabes? Charles preguntó abruptamente, pero pronto se sintió mal cambiado. No, quiero decir, ¿dónde escuchaste este rumor? Me mantuve al margen, pero la repentina aparición del regimiento de piratas pelirrojos y el hundimiento de la flota de piratas de Ward me obligaron a reconsiderar la verdad del rumor. Longinus aturdido. Sus ojos susurraron. Odioso, ese maldito Akagami de nuevo. Charles susurró y luego dijo con calma. ¿Qué quieres saber? Me gustaría conocer algunas circunstancias concretas, como por ejemplo, como los adultos de Wapol han obtenido el apoyo de Big Mom Pirates. De esta forma, también me será conveniente enviar obsequios para satisfacer a ambas partes. Oh, ¿cuántos años tienes tratando de seguir a Wapol? Charles exhaló un pequeño suspiro de alivio, los ojos de este tipo daban tanto miedo, fue como un especulador durante mucho tiempo. Eso es natural. Después de todo, ¿cuántos años tiene Wapol con el apoyo de Big Mom Pirates? Es muy probable que se convierta en el cuarto hegemón del nuevo mundo. Longinus preguntó tentativamente. ¿Pero acaso Big Mom Pirates no ha estado siempre estrechamente relacionado con Beas Pirates? ¿Cuántos años Wapol puede realmente ganarse el apoyo de Big Mom? Quizás la crisis se levantó, pero Charles se relajó mucho y cambió su rostro sombrío, explicando con una sonrisa. La unión de Big Mom Pirates y Beas Pirates es sólo para hacer frente a la impotencia de otros asedios piratas en el nuevo mundo. Después de la guerra hace dos años, la amenaza del mundo exterior fue eliminada, además de algunos de los eventos que ocurrieron en esa guerra. Cosas desagradables, la relación entre Big Mom y Kaido cayó al punto de congelación. Si no fuera por las personas de abajo que todavía estaban un poco restringidas, entonces las dos partes tendrían miedo de pelear temprano. Oh. Resultó que Big Mom y Kaido se habían divorciado hace mucho tiempo. Aunque este tipo de cosas no es un secreto para Longinus, pero para cooperar entre sí, él todavía pretendía parecerse a Satori. Charles dijo con orgullo y asintió con la cabeza, en cuanto a cómo obtener apoyo, debería haber oído hablar de algunos de los pasatiempos de Big Mom, ¿verdad? ¿Te encantan los dulces? La comida dulce es sin duda el mayor pasatiempo de Big Mom, pero además de esto, ella está más interesada en todo tipo de obsequios raros. Cuanto más raro es el obsequio, más puede complacerla. Longinus asintió, de hecho, Big Mom es esencialmente una niña pequeña, al igual que la boda en la pista futura, obviamente esos regalos no son nada para ella, pero le gusta el tipo de caja abierta a la emoción de venir. Esta vez, el señor Wapol planea usar una criatura de fantasía como regalo a cambio del apoyo de Big Mom. ¿Criatura de fantasía? Los ojos de Longinus se abrieron un poco, e incluso él sintió bastante curiosidad por esa declaración. ¿Has oído hablar de él? Big Mom una vez consiguió una colección preciosa y estaba orgullosa de ella, mostrándola a sus amigos muchas veces. Charles misterioso y reservado dijo, eso es solo un espécimen, y lo que Wapol ha atrapado es una criatura viviente de fantasía. La leyenda dice que la combinación de dos poderosas criaturas que dominan la tierra y el cielo, Griffin, resultó ser un grifo. De hecho, Longinus no se sorprendió demasiado. En este extraño mundo pirata, no debería sorprenderte demasiado ninguna criatura extraña. Ha habido leyendas de dragones voladores en el Reino de la Paz. Incluso si Kaido se ha comido a los humanos de Godragón Fruito Divine Dragón que se han comido las frutas de todos, no hay conclusión. Para Longinus, esto último es más probable. De acuerdo con el llamado destino de este mundo, no es razonable que Zoro, quien heredó la voluntad del dragón Eswardero, cortara la primera etapa de Divine Dragón. Dado que incluso aparece el dragón divino, el grifo no es tan inaceptable. Pensando en esto, la tez de Longinus mostró un aspecto extraño. Beckman puede tener la intención de destruir la alianza de Wapol con Big Mom, pero Akagami, no debería ir a los grifos en manos de Wapol. Él mismo es un ilusionista como sombrero de paja, aventurero, y la visión de grifón de Akagami también se puede ver en su arma. Después de todo, el significado de su famosa espada Griffin es exactamente lo que Griffin quiere decir. Navis Dark Admiral capítulo 164. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Bajo la disuasión silenciosa del alma de Longinus, Charles tiró inconscientemente lo que sabía. Después de eso, Charles preguntó intensamente. Sí, hermano, ¿qué regalo planeas darle a Wapol como regalo? El capitán Charles está también informado que debería saber cuántos años Wapol estuvo a punto de fracasar cuando salió de un apuro hace dos años. Preguntó Longinus con una sonrisa. Esto es un tabú para el señor Wapol. Solo sé algo. Parece que un infante de marina casi lo atrapa mientras el señor Wapol estaba débil y débil. Charles también dijo lealmente en ese momento. Ese infante de marina debe ser un villano vil y desvergonzado, de lo contrario, el maestro Wapol no se avergonzaría de eso. Longinus entrecerró los ojos y dijo amablemente. Voy a darle el mensaje de ese marine como un regalo al señor Wapol. ¿Qué pensó el capitán Charles del regalo? Oh. Charles gritó sorprendido. No esperaba hermano, tienes tantas fichas en tus manos, eres muy afortunado. Qué viejo Wapol es siempre audaz y generoso. Tal vez no sea imposible para ti ser un cuadro directamente para este regalo. Charles dijo con envidia. Si el capitán Charles puede ayudar con una referencia, para entonces, ¿el crédito será suyo? Ah, ja, ja, ja. Es un asunto tan trivial para mí. Después de que Longinus se fue, Charles negó con la cabeza y susurró con asombro. Extraño, ¿cómo pude estar tan entusiasmado con un chico que se conoció por primera vez? ¿Es porque el miedo a tener miedo antes aún no se ha disipado por completo? Olvídalo, esto puede considerarse una ganancia involuntaria. Charles miró hacia Longinus, la espalda triste con una sonrisa, un tipo que no sabe de dónde viene también quiere abrazar Wapol Tiggs. Realmente no lo sé. En ese momento, mientras lo ejecute de manera casual, este crédito me pertenece. Charles pensó para sí mismo con gran esperanza, y de inmediato se susurró a sí mismo. Parece que me he olvidado de preguntarle el nombre a ese tipo, olvídalo, es un trampolín, no hay necesidad de prestar demasiada atención. El mar en calma y tranquilidad, varios estilos de barcos de cuadro y barcos básicos para la producción en masa navegan por el mar. Hermano mayor Katakuri, mamá realmente planea apoyar a Wapol para agregar el último rompecabezas del nuevo mundo. Aunque hay un linaje con una familia larga, Smootie es un poco más bajo que Katakuri y solo puede mirar hacia arriba y mirar fijamente. Mamá no debería pensar en absoluto que muchos, tal vez, simplemente estén interesados en los regalos de Wapol. Katakuri dijo con los brazos envueltos en voz baja, eso es. Smootie susurró y luego preguntó con curiosidad, ¿Wapol realmente atrapó un grifo vivo? Escuché que era una criatura muy orgullosa con un temperamento fuerte, como el león que mamá había atrapado antes. Me acabo de suicidar. Así es. Katakuri asintió con la cabeza, Wapol encontró principalmente uno grande y uno pequeño dos grifos, tal vez esté relacionado con el que mamá atrapó antes. Después de que atraparon al grifo grande, vio la desesperanza y pronto se suicidó. En cuanto al grifo pequeño, Wapol quedó aturdido y alimentado con frutas del diablo antes de que tuviera tiempo de suicidarse. Los grifos encerrados por las cadenas de Kairoski son naturalmente incapaces de suicidarse, y solo se pueden retener en Wapol. Eso es, asintió Smootie, y luego suspiró, no sé de dónde vino esta criatura de fantasía. Si puedo conquistar este grifo, tal vez nos permita encontrar este tipo de criatura. El lugar de origen. Es solo un rumor ilusorio. Si existe un lugar así, me temo que puede ser comparable a el Baph, donde se encuentra Gian Raze. Después de tres días, el barco de pasajeros finalmente llegó a la isla de Zenju. En dos días más, será el día en que Wapol ofrecerá un banquete. En ese momento, no solo los pirates, subsidiaria de Warate, sino también los grandes nombres de Big Mom pirates asistirán. Charles dijo con una sonrisa. Por lo tanto, recuerde preparar su información y volver a llamarme dentro de dos días. Si pierdo el tiempo, no podré organizarlo. Así que moleste al Capitán Charles. Mientras dos personas fingen ser amables, se escuchó un grito desde la distancia. Charles. Charles escuchó las palabras, se dio la vuelta y miró a su alrededor, un cuerpo tembloroso, y pronto saludó asombrado, Maestro Sebastián. Este es un hombre con un enorme martillo en la mano, un híbrido de Fishman y el gigante, un miembro sobreviviente de Warped Pirates hace más de una década. Charles, ¿vino todo? Sebastián preguntó con frialdad. Trajeron suministros y armas. Mira, ¿te gustaría contarlos en persona? No, creo que no tienes el coraje de jugar con nosotros. Eso es, eso es todo. Charles susurró, frotándose las palmas. Maestro Sebastián, ante ayer en Denden Musi, alguien trajo a Kagami Shanks para desafiar a los Wapar, y no conozco la situación actual. Sebastián frunce levemente las cejas, instintivamente quiso negarse, pero después de una pequeña consideración no se dice. Por supuesto que es el Capitán el que ha ganado, y una nueva era de demonio pequeño también quiere desafiar la orden de pirata. ¿Qué? Charles dijo alegremente. Ya sabía que el poder de Wapar definitivamente no es el tipo de pequeño demonio afortunado. Aunque Longinus está lejos, la escucha mejorada de Kenbunsoku sigue escuchando la conversación de dos personas en el oído. Wapar ha derrotado a Kagami mucho, este tipo realmente se atreve a arruinarlo. Naturalmente, Longinus es cien increíble en la declaración de Sebastián. La ansiedad que mostró al principio no podía ser fingida, e incluso algunos materiales y armas requirieron que los cuadros superiores vinieran e inspeccionaran en persona. Parece que la condición de los piratas de Ward es peor de lo que esperaba. En cuanto a la derrota del regimiento de piratas pelirrojos, Longinus cerró los ojos y escuchó con atención las voces a su alrededor. Resultó que originalmente, Ward Pirates ya había perdido terreno, pero afortunadamente, los refuerzos de Big Mom Pirates llegaron en el último minuto. Solo dos familias repelieron el ataque de Kagami. ¿Qué más hay ahí? Sebastián preguntó con impaciencia, al ver que las palabras de Charles se demoraban. Maestro Sebastián, el banquete en tres días, ¿se llevará a cabo según lo programado? Charles preguntó tentativamente. Por supuesto que sí, susurró Sebastián. La amenaza de un pequeño demonio no vale mucho esfuerzo. Si se atreve a aparecer, haré que su Akagami sangre. Navis Dark Admiral capítulo 165. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La bestia salvaje de Pirate World no es tan simple como la bestia salvaje. Es como el imitador humano que causó muchos problemas a Zoro en Krajina y la bestia salvaje en la isla de Ruscaína, que tiene un poder hermano Ming promedio. Muestra que Pirate World tiene un poder aterrador incluso la bestia salvaje en el bosque. Y esta es la isla de los animales raros. Si no fuera por la fuerte presencia de los tres grandes piratas, esas bestias salvajes serían los reyes sin corona en esta rara isla de animales. Estallido. Un fuerte ruido estalló, la bestia huyó y el pájaro estaba llorando. En el bosque, un enorme rinoceronte estaba incrustado en el suelo, cuatro pies mirando hacia el cielo, y los ojos del toro estaban redondos. Estaba aturdido por Longinus parado sobre él. ¿Moriste? Parece que las criaturas de esta isla no son realmente simples, susurró Longinus. Aunque es solo un golpe casual, en términos de su fuerza actual, es muy difícil para Jianrace tomar su golpe libre intacto. Este rinoceronte acaba de herirse pero no murió, lo que es suficiente para que la gente mire de reojo. Un rinoceronte ordinario puede tener este tipo de fuerza, y el grifo como rey del bosque solo puede ser más fuerte. Así que parece que Wapol todavía no está completamente degradado. En ese momento, surgió el sonido de la palma de la palma del árbol. Papa papa papa. De hecho, es héroe de los marines Capitán Longinus. Esta hermosa vaca me ha perseguido por un corto periodo de tiempo. No esperaba que el capitán no pudiera atrapar tu golpe. Mirando en la dirección del sonido, un francotirador hooligan con un rifle de francotirador en la espalda estaba parado en el maletero y aplaudiendo con las palmas de las manos. Esta persona, Longinus, no es un extraño. Es el cabrón más exitoso de Pirate World. El francotirador genio del regimiento de piratas pelirrojos, tela de Jesús. Longinus dijo con voz profunda. Contando eso hace tres años, este debería ser nuestro segundo encuentro. Fue la próxima vez que Jesús vistió a sus pupilas y se contrajo levemente, y dijo con asombro. El capitán incluso me conocía. Quiero decir, debería ser digno de la atención del capitán hace tres años. Pero su capitán Akagami es diferente. Como el pirata más poderoso de la nueva era, y tiene el aura de tripulación del rey pirata, naturalmente no puedo ignorarlo. Longinus continuó explicando. Fue por esa atención que descubrí que alguien que juró unirse a Marine hace tres años se convirtió en el gran pirata del nuevo mundo tan pronto como se convirtió. Con reminiscencias de la actuación del obezno de Shanks hace tres años, Jesús Klopp solo puede jugar con una sonrisa, esto es, por supuesto, porque el mar lo convoca. La expresión indiferente de Longinus dijo, ya que prestas atención a Akagami, entonces tú y Ben Beckman, que estaban con él en ese momento, naturalmente vinieron a mi vista. Es realmente un placer. Jesús dijo con una sonrisa. Esto no es algo bueno, porque, dijo Longinus, entrecerrando los ojos. Estar en mi vista también significa entrar en mi campo de caza. Como pirata, apareces frente a mí así. ¿No te tomas a mi Marine demasiado en serio? Al ver que Longino había cambiado su actitud gentil antes, sus ojos eran feroces y feroces, como un tigre que hubiera sido mordido por otros, y la tela de Jesús no pudo evitar rezumar su dor frío. Su Kembunsoquaki es muy fuerte, pero es por eso que comprende profundamente lo poderoso que es este monstruo. Si la otra parte era solo un youtan sin fondo profundo, entonces es el mar el que provocó una tormenta. Este tipo de poder y opresión solo lo experimentó cuando Shanks estaba extremadamente furioso. Oye, Beckman, ¿no debería estar equivocado? Si peleó, no estoy seguro de poder escapar de este monstruo. La tela de Jesús trató de disipar el miedo en el interior, sosteniendo la palma sudorosa, y usándola para su propio uso. El tono tranquilo dice, Capitán Longinus, por favor, no me malinterpretes, vine con la buena voluntad de los piratas pelirrojos. ¿La amabilidad de un pirata? ¿No te parece ridículo? Soy un francotirador que aparece frente al capitán sin reservas. ¿No puedes explicar la sinceridad de nuestro equipo de Red Air Pirates? Además, hablemos de eso. Aparte de la posición, el enemigo del enemigo es un amigo en este asunto. Jesús Klock trató de recordar las palabras de Beckman, relatándolas con calma. Capitán, su fuerza es realmente fuerte, pero la fuerza del enemigo no es débil. Debería ser muy reacio a tratar solo con War Pirates. Además, con Big Mom Pirates, una persona nunca puede hacerlo sola. Capitán, creo que necesita un buen asistente. ¿Por qué crees que mi objetivo debe ser War Pirates, no tu grupo Red Air Pirates? Longinus dijo con indiferencia. Después de todo, su capitán Akagami Shanks tiene mucho más potencial que el antiguo antiguo de Wapol. Al escuchar a Longinus decir, la tela de Jesús no pudo evitar tragar, pensando en secreto. ¿No podría ese tipo Beckman estar equivocado? Debido a su absoluta confianza en Beckman, Jesús se vistió lo más tranquilamente posible, porque elegir a Wapol como su objetivo es la mejor opción para el capitán. Tanto los piratas de Ward como los piratas de Big Mom y el capitán tienen mucho odio, y la posibilidad de cooperación es casi nula. Es decir, si el capitán quiere conocer a nuestro equipo de piratas de cabello rojo, no puede encontrar aliados. Jesús Clod dijo con orgullo. Y nuestro grupo Red Air Pirates no es el mismo que Ward Pirates. Quizás, capitán, puede elegir Ward Pirates solo, pero lo mismo nunca le puede pasar a nuestro grupo Red Air Pirates. La diferencia es que creo que conoces al capitán Longino mejor que yo. Entonces, si el capitán no planea regresar con las manos vacías, la mejor manera es trabajar con nosotros. Eso es, Longinus asintió y elogió. ¿Dónde está? ¿Beckman te enseñó esto durante mucho tiempo? Así es, llevé varios, dijo Jesús con tristeza, su rostro de repente se puso rígido. Longinus negó con la cabeza y suspiró. Escuché que Beckman del grupo Red Air Pirates es una persona inteligente de primera clase, y parece ser el caso ahora. Si no es demasiado difícil, realmente quiero apuntar a ti. En un barco, hay una potencia como Akagami, un grupo de expertos como Beckman y Jun, M como tú, pirata muy conocido. Tu amenaza es mucho más que Wapol. Jesús Paño estaba escuchando la expresión facial grave, temiendo que Longinus explotara. Después de escuchar la descripción de él más tarde, no pudo evitar rugir irritado, el conocido pirata es que diablos, explícame claramente a, gilipollas. Afortunadamente, la razón le dice que Marine no es el personaje con el que puede lidiar. Entonces, a pesar de estar enojado, Jesús tuvo que trabajar duro para seguir sonriendo. Vuelve y dile a Beckman que estamos presentes en el momento adecuado, pero que hemos elegido al mismo enemigo en el mismo nodo de tiempo. Longinus hizo un gesto con la mano y se fue sin volverse. Así que 10 millones no creas que estamos cooperando. Navis Dark Admiral capítulo 166 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Una estación en la isla de Censhou. Ja, 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 ja. ¿Es ese tipo tan arrogante? Shanks dijo con una sonrisa. Jesús Paño, que acaba de regresar de la crisis de la vida y la muerte, mira la escena desordenada después del banquete ante él, cubriéndose la cabeza, y dice. ¿Acabamos de ser derrotados? ¿Por qué tuvimos un banquete? Ja, ja, ja. Shanks rodeó los hombros de Jesús con sus brazos y roció todo el vino en su rostro con una boca. Si ganas, tendrás un banquete. Si pierdes, tendrás un banquete. Solo quiero olvidarme de todos mis problemas. Ven, bebe y bebe. ¿Problema? Jesús pensó en silencio en su corazón. ¿Sabes lo que son los problemas? Jesús Paño negó con la cabeza y le preguntó a Beckman, que estaba viendo el programa, Beckman, ese marine es realmente confiable. ¿Acabas de entrar en contacto con él? En tu opinión, ¿qué tipo de persona es? Beckman preguntó de vuelta. No es bueno, de los novatos que he visto, él es el único que me da la misma presión que Shanks, pero en términos de personalidad, es casi dos extremos como Shanks. Dijo Jesús Cló después de echar un vistazo a los Shanks que aún estaban en el carnaval. Uno es relajado y desenfrenado, el otro es estrictamente autodisciplinar, justo y desinteresado, y no es de extrañar que Shanks siempre lo trate como a su viejo enemigo. No lo dijiste hace un momento, ese infante de marina, también nos consideró una plaga. Dijo Beckman, mordiendo un cigarrillo. Entonces, su sentencia también nos dice, 10 millones, no lo traten como un aliado. Si hay una posibilidad, lo hará absolutamente. No perderemos la oportunidad de enviarnos a prisión. Jaja. Jesús dijo con una sonrisa. ¿Nos está recordando que después de resolver más a Wapol, no se olviden de resolverlo juntos? Beckman lo miró levemente. No subestimes al hombre. Tengo una corazonada. Su enredo con Shanks no terminará demasiado pronto. Al igual que Garp y Roger, uno de ellos heredó la voluntad de Pirate King, el otro heredó el nombre de héroe de los marines, y la confrontación preordenada continuó en la nueva era. ¿Son Roger y Garp? ¿Qué declaración más interesante? Dos días después. En una gran estación residente en la isla de Censhou, multitudes de personas corrieron hacia las montañas y el mar, y las banderas piratas estaban por todas partes. No había rastros de actividad ominosa de bestias alrededor. Por un lado, fue limpiado cerca por Wart Pirates, por un lado, y por otro lado, el aliento del rey se reveló en una enorme jaula de prisión. ¿Esa es una criatura legendaria? ¿Es un grifo? Es un milagro que esta criatura realmente exista. Todavía es tan antiguo como Wapol, incluso esta criatura mágica puede atraparlo. Escuché que Lord Wapol alimentó específicamente con fruta del diablo para evitar que este grifo se suicidara. WTSK-TSK, una fruta del diablo por valor de 100 millones millones, fue alimentada a una bestia salvaje de esta manera. ¿Qué edad tiene Wapol? Al igual que con los 43 piratas que siguen a Wittebeard, Wapol tiene muchas marcas. Además de sus piratas Wart Directos, también tiene un número considerable de piratas del nuevo mundo. Sin embargo, estos piratas fueron reunidos por Wapol en solo dos años. La mayoría de ellos son buenos y malos, y no se pueden distinguir entre sí. No son comparables a los de los piratas de élite propiedad de Barba Blanca. Esta vez, fue convocado por Wapol solo para ayudarlo. Después de todo, la fuerza de 10.000 personas parece ser un farol. En este momento, los protagonistas mencionados constantemente por pirate están encerrados en enormes jaulas de prisión, y de vez en cuando miran fuera de Divine Dynasty con ojos afilados y feroces. Este es el cuerpo de un león y una garra afilada. La cabeza y las alas de un águila solo deberían existir en criaturas legendarias de fantasía. Sus garras pueden aplastar fácilmente las rocas y su pico puede perforar fácilmente la placa de hierro. Aunque joven, las alas aún se extienden más allá de los 10 metros. Si no está bloqueado por la cadena Kairosky, incluso puede usar las alas para provocar una fuerte tormenta sin dificultad. Incluso si estaba encadenado por la cadena de Kairosky y vigilado por alguien, sus ojos aún no mostraban debilidad. Jaja. Este chico todavía me estaba mirando fijamente, mira esta mirada, me temo que no puedo esperar para tragarme. Jeje. Es decir, ahora está atrapado, de lo contrario la mayoría de nosotros tendríamos miedo de no ser su oponente. Los grifos son de hecho una raza bendecida. Incluso si no son adultos, tienen más fuerza y velocidad que la mayoría de las personas. No importa lo poderoso que sea, es sólo una mascota con la que podemos jugar. En ese momento, en medio del banquete, Wapol dijo un poco ofensivamente. Charlotte te envió algunos, ¿no vino sola? Desde un punto de vista generacional, es una figura contemporánea que lucha con Roger Ruit de Beard. Es 10 años mayor que Big Mom. Si no estaba atrapado en Impel Down durante 10 años, no caería en Big Mom. Muestra un buen final. Es suficiente con unos pocos de nosotros. Katakuri dijo fríamente. Su actitud hacia Wapol también es infeliz. El pirata nunca es una carrera para hablar. Sólo una persona fuerte puede dominar el derecho a hablar. Smotie y los otros que siguieron a Katakuri, también dijeron en el corazón que desprecian interiormente. Si no fuera por nosotros que llegamos a tiempo hace dos días, el novato de Akagami te habría matado, y ahora tenemos una gran cola. ¿Lobo? Wapol se inhala con mucha frialdad, sin ningún brote. Su único deseo ahora es reunir fuerzas para vengar al gobierno mundial y al cuartel general de la marina. Todo lo demás, lo puede soportar temporalmente. Ya que ustedes creen que pueden hacerlo, lo dejaré claro. Wapol dijo en voz alta. Quiero que Big Mom Pirates haga una declaración pública para apoyar mis acciones y convertirme en el cuarto hegemón. Deje que los piratas que están al margen del nuevo mundo me vigilen. Los quieres todos. Katakuri frunce levemente las cejas, que se había sentido extraño antes, y Wapol le resultaba demasiado familiar. Más de la mitad de los piratas bajo su mando son demasiado repugnantes cuando se trata de carne de cañón. Ahora es aún más exagerado. Quiere romper el equilibrio del nuevo mundo. ¿Qué diablos quieres hacer? Quiero venganza. Los ojos de Wapol ardieron con fuego, quiero hacer que este mundo sienta dolor. ¿Estás loco? Katakuri ha entendido aproximadamente el plan de Wapol, ¿cuántos de tus piratas te están siguiendo por tus intereses, y no deberías saber nada más que a ti mismo? El enemigo que no puede ser derrotado, no te seguirá hasta morir. Lo sé, pero ¿qué pasa con eso? El estado de voz baja de Wapol parece una locura. ¿Pensaste que sería tan fácil subir a mi barco? El gobierno mundial nunca tolerará la majestad de otros para desafiarlo. Tan pronto como comienzan, hacen una lista de asesinatos del gobierno mundial. En ese momento, solo pueden seguirme hasta la oscuridad. Navis Dark Admiral capítulo 167. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Los ojos de Katakuri se entrecerraron levemente, pero no esperaba que este perdedor, que había sido eliminado por los tiempos en sus ojos, tuviera esta determinación y coraje desesperados. ¿Qué diablos? Apúrate y dame una respuesta, dijo Wapol con impaciencia. Ya que crees que así quiere nuestra pancarta Big Mom Pirates, eso es para ti. Katakuri dijo con voz profunda. Hermano mayor Katakuri, el corazón de Smotie se sobresaltó un poco, no es bueno discutirlo con mamá. Este tipo de cosas solo molestan a mamá para hacerla realmente enojar, Big Mom Pirates, cuando le temiste a la infantería de Marina y al gobierno. Katakuri dijo fríamente. Wapol se dice principalmente con una sonrisa. Jaja, bueno, de hecho es el trabajo más importante y orgulloso del chico de charlote, y este coraje es mucho más fuerte que otros. Hay muchos Wapols. No seas demasiado feliz. Lo que quieras hacer no es suficiente para nuestra familia solamente. Además, el Señor Supremo del Nuevo Mundo no es elegido por otros. Solo con la fuerza absoluta podemos conseguir a otros. Reconocimiento. Tenga la seguridad de que me he preparado para este tipo de cosas. En cuanto a la fuerza, no hay muchos que puedan relacionarse con el anciano en este mundo. Ya que tienes esta confianza, no tengo que decir mucho. Katakuri dijo con la boca, y su corazón fue despreciado por dentro. Es cierto que no hay muchos que puedan empatar contigo, pero tal vez te puedan ganar mucho. Jaja. Ven y bebe, bebe. Wapol gritó de emoción. Al ver a Wapol Duo y Katakuri saliendo del tenso estado de susurros, el pirata circundante restauró gradualmente el ajetreo y el bullicio de la atmósfera, Charles incluso se apoderó del estado de ánimo de Wapol Duo y dio un paso adelante para saludar. ¿Qué edad tiene Wapol? Wapol volvió la cabeza y, después de un momento de contemplación, dijo, eres tú, el pequeño demonio que siguió a Ahmed la última vez. Llama a Charles. Charles se sintió halagado, ¿cuántos años no esperaba que Wapol pudiera recordar el siguiente nombre? Estoy realmente, realmente conmovido. Al ver a Charles incluso derramar lágrimas, Wapol se crispó levemente en las comisuras de la boca, tómate esta tontería aburrida lo antes posible y no salgas de nada más. Sí, sí, tengo una información importante que informarle, dijo Charles timid. ¿Información importante? Dime algo. Estoy hablando de inteligencia sobre ese infante de marina llamado Longinus. Longinus. Después de algunos sonidos de exclamación, Wapol primero miró a la familia Charlotte con algunas sorpresas, y luego miró hacia Charles y preguntó solemnemente. Di lo que sabes. Al ver la apariencia solemne de Wapol duro, Charles se regocijó, esta vez resultó ser correcto. Maestro Wapol, según la información que recibí, ese marine, parece que Alhone vino al nuevo mundo. Aunque no está claro cuál es su propósito, esta es definitivamente una gran oportunidad para que usted se vengue. Aparte, Smotie también susurró. El hermano mayor de Katakuri es el marine que hirió gravemente al hermano mayor de Nocete hace dos años. Lo sé, ese tipo nunca ha sido un personaje simple, y de repente apareció en New World después de dos años de silencio. Si no tuviera idea, nunca lo creería. Katakuri dijo con una respiración profunda. Wapol estaba ligeramente arrugado, y no odiaba mucho a ese marine, lo que era tabú, pero fue traicionado por sus hombres y así congelado durante diez años. Además, la escena en la que él y el pájaro grande no podían derrotarse hace dos años, también lo impresionó tanto que en lo más profundo de su corazón no pensaba en absoluto en ser un rival. Sin embargo, si no lo sabía y no lo sabía, pensaba que le tenía miedo a marine. En esta coyuntura, si el impulso se golpeara severamente, todo lo anterior sería inútil. ¿Charles, no? Este idiota inteligente realmente me va a dar algo. Wapol dijo con un profundo odio en su corazón, pero su rostro todavía decía con calma. Bueno, dime, ¿dónde está ahora? No sé si Big Boss recordó a Charles, y todavía sueña con ser ascendido a cuadro. Yo podría decir que no estoy del todo claro, pero deja que el personal de inteligencia que envíe te explique en detalle. Charles pareció señalar sin darse cuenta. La siguiente persona que se acercó fue en realidad su hermano menor, y luego gritó en voz alta a una esquina de la estación. Ven aquí, ven aquí, ¿qué edad tiene Wapol para hacerte preguntas? La mirada de Wapol miró en la dirección en la que Charles gritó, y sus pupilas no pudieron evitar contraerse bruscamente. ¿Cuántos años tienes, Wapol, todavía estás satisfecho con este regalo? Longinus se levantó de la esquina con una sonrisa, caminando a paso moderado en dirección a Wapol. El ruidoso pirata de repente se calmó, el tono de este tipo era muy desagradable, ¿está provocando a Wapol? ¿Gilipollas, es este el tono adecuado para hablar con Lord Wapol? Charles dijo enojado y reprendido antes de volverse temblando de miedo, Maestro Wapol, este tipo nunca debe haber visto el mundo antes. Majestad y conmoción olvidarán su identidad, y no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Puedes hacer lo que quieras, puedes matarlo ahorcándolo, 10 millones no me pongas cara. Wapol lo miró con ojos extraños durante un rato y suspiró en voz baja. ¿Dijiste antes, esta persona es tu hombre? Lo estaba, lo estaba. Charles enfatizó con horror, el vicealmirante alguien lo odiaba tanto que podía morderlo vivo. Entonces dime cómo se llama. Charles escuchó que brotaban gotas de sudor y, maldita sea, se olvidó de volver a preguntar el nombre del tipo. Si ni siquiera sabe el nombre, no diría que estaba engañando a Wapol muchas veces antes, pero si inventa un nombre y se revela 10.000, solo morirá peor. ¿Qué hacer qué hacer? Mientras Charles estaba tan ansioso como una hormiga en una olla caliente, hubo una cálida risa detrás de él. Es Longinus. Mi nombre es Longinus. Sí, es cierto, su nombre es Lange, dijo Charles con alivio, y de repente se dio cuenta del significado de las palabras, su rostro estaba rígido y perdió la sangre, y sus pupilas se contrajeron inconscientemente. ¿Qué tonto? dijo Wapol con una sonrisa, jeje. Dijo que se llamaba Longinus. Lo escuché, dijo Wapol de manera más inexpresiva. Eruptar Charles gritó y se quedó atónito. Los piratas circundantes miraron hacia Charles con ojos silenciosos, e incluso describieron a los enemigos muertos de Wapol como propios y los indujeron al banquete. ¿El nombre del saboteador mundial de Wapol es ese es agradable? No puedo salvar, esperar la muerte, irse. Navis Dark Admiral capítulo 168. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Un marine se atrevió a aparecer solo frente a mí. Deberías decir que eres ignorante o valiente, Longinus. Incluso si Wapol no estaba dispuesto a confrontarlo antes, cuando Longinus llegó a la puerta, la ira en su corazón seguía siendo un chorro incontrolable. ¿Qué piensa este bastardo de él? ¿Están los desechos de basura listos para matar? Los piratas de los alrededores también tomaron sucesivamente armas en sus manos y se rieron salvajemente. No digas que no conocen la fuerza de Longinus, es decir, que lo entienden. Ante esta lujosa alineación, no tendrán mucho miedo. Fue mi negligencia dejarte escapar de mí hace dos años. Longinus se desabotonó la ropa y dejó al descubierto su abrigo de justicia. Esta vez, no te daré otra oportunidad de escapar. Ja, ja, ja. No me equivoco, este pequeño demonio dijo cuánto para derrotar a Wapol. Es una verdadera risa. Tenemos una fuerza de 10.000 aquí, y queremos elegir a Battle King. Después de que hayamos cerrado esto, hablaremos de una gran charla, bastardo. Suficiente. Este tipo me desafió, te dejo parar, presumiblemente no estará dispuesto a morir. Wapol no es arrogante, acaba de recordar que hace dos años, este marine llamado Longinus reprime y después de matar a mil pirate, sigue siendo el escenario de un dragón y un tigre animados. Para este tipo de monstruo con una fuerza física casi ilimitada, es inútil querer apoyarse en las ruedas para luchar contra el oponente de forma sencilla. Si pasa el tiempo, 10.000 permitirá que los otros tramposos enemigos de la isla descubran la oportunidad y participen en ella. De hecho, si no estaba preocupado por ser subestimado, incluso planeó dejar que la poderosa fuerza de batalla de la familia Charlotte lo asediara al principio. Parece que sólo puedo hacerlo rápido y dar el trabajo final a la familia Charlotte. Wapol dijo de manera sencilla. Más aún, todos ustedes son mis valiosos subordinados. Este tipo de cosas depende de mí. Deje que este capitán haga su parte. Después de escuchar a pirate, pensé que Wapol estaba más preocupado por su seguridad, y no pudo evitar tocar 10.000 puntos. ¿Cuántos años no esperaba que Wapol fuera una persona tan amable? Juró servir a Lord Wapol. Katakuri y los demás miraron esta escena en silencio, y me dije a mí mismo, si sabes que Wapol tiene la intención de dejar que tú y el gobierno mundial se enfrenten por completo, no sé si habrá tal suspiro. Hay tantos Wapols, eso es todo para actuaciones aburridas. Si te gusta jugar a este juego, The Epsia Prison será un lugar perfecto para ti. El pequeño demonio arrogante, si Garb dijera eso, me lo tomaría un poco más en serio, pero estás lejos de estar calificado. Wapol fue gritado en voz alta, agarrando la mesa de vino frente a él y tirándola de repente. Momo 30 disparos. La mesa hecha de bloques de madera, naturalmente, no puede soportar 30 veces la aceleración, y estalló directamente en el aire, convirtiéndose en astillas parecidas a la madera y lanzando rayos en la dirección de Longinus. Timbre. 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 El aserrín comparable al formidable poder del arma de fuego de francotirador a gran escala golpeó el cuerpo de Longinus cubierto con buzoso Quacky. Ni siquiera pudo romper la defensa. Después de hacer un sonido de impacto nítido, rebotó. Hay tantos Wapols. Si es solo un ataque de este nivel, no lo saques para avergonzar tus ojos. Longinus giró su cuello y dijo con voz profunda después de que la armadura negra se desvaneciera gradualmente de su cuerpo. Al ver esto, Wapol no pudo evitar respirar profundamente. Hace dos años, incluso una aceleración de 10 veces podía causar algunos problemas al oponente, pero ahora, una aceleración de 2 veces ni siquiera puede provocar un pequeño chapoteo. Parece que aunque sus lesiones se han recuperado mucho, la fuerza del oponente nunca ha estado en su lugar. Ya que quieres morir tanto, lo haré por ti. Wapol sacó un cuchillo de cintura larga, el cuerpo de la hoja se agrandó repentinamente 50 veces e incluso la velocidad de corte aumentó 50 veces. Momo 50 veces. Al mirar el cuchillo grande 50 veces ampliado, pareció caer como el cielo partiendo la tierra y el pirata que lo rodeaba no pudo evitar moverse. Este poder de nivel inhumano, no es de extrañar que su capitán sea llamado el destructor del mundo. Sin embargo, sus vítores se atascaron en sus gargantas antes de que pudieran ser escuchados. Debido a que el marine simplemente lo levantó con una mano, agarró un cuchillo grande de 50 metros en su mano, y el enorme poder se transmitió al suelo, haciendo que el suelo debajo de él se extendiera como una telaraña. ¿Sólo bromeaba? Ese marine realmente tomó el ataque del oro a Paul con una mano. El pirata que habla se sintió extremadamente asustado, pero afortunadamente lo detuvieron en este momento, de lo contrario, ese marine se apresuraría a apretarlo, me temo que los huesos de todo el cuerpo se convertirán en polvo. Este tipo de poder apenas puede entrar en los ojos, por supuesto, es sólo para entrar en los ojos. La mano derecha del ongino golpeó hacia arriba, golpeando la espada que caía y corriendo hacia adelante. Las múltiples pupilas de Wapol se contrajeron violentamente y no hubo tiempo para detenerlas. Mientras las partes vitales estuvieran cubiertas con buzos o cuaqui, fueron golpeadas con feroces martillos. Estallido. La superficie fue empujada por el cuerpo de Wapol hacia un barranco estrecho, y todas las rocas y árboles a lo largo del camino se convirtieron en polvo. Aquellos piratas que se sintieron atraídos por la fama múltiple de Wapol quedaron impactados por la escena y, a sus ojos, el gran pirata Wapol que puede competir con Roger Ruit de Beard será derrotado por este infante de marina de aspecto joven. ¿World está demasiado loco o están desactualizados? Un pequeño demonio, ¿realmente, me molestas? Una voz extremadamente enojada salió del polvo del cielo, momo cien veces más rápido. Si la velocidad de Longinus fue tan rápida que los nervios visuales de todos no pudieron capturarla, entonces Wapol en este momento casi se puede decir que es un movimiento transitorio a través del espacio. Rápido. Las pupilas de Longinus se contrajeron violentamente, y no podía imaginar que cambios cualitativos tan aterradores ocurrirían cuando Wapol aumentara la velocidad a cien veces. Demasiado tarde para esquivar. El Kenbunsoku de Longinus podía capturar el movimiento del otro lado, pero su cuerpo no podía seguir el ritmo de la reacción de su mente. Ya que no puedes esquivar, entonces tienes que luchar a la defensiva. Longinus cubrió a Buzosoku aquí con todo su cuerpo, percusión de energía sanguínea, doble defensa con Buzosoku y Tekai, y luego concentró la atención completamente protegida contra los múltiples ataques de Wapol. Auge. Como si hubiera sido golpeado de frente por un antiguo tiranosaurio, Longinus sintió que no había dolor en todas las partes de su cuerpo. Incluso con una doble defensa, seguía siendo una bocanada de sangre fluyendo por su garganta. En el momento en que me golpees, tu velocidad inevitablemente disminuirá. Bajo el estímulo del dolor, Longinus estaba más despierto que nunca, y este es tu punto débil. El pelo largo enredó a Wapol como una serpiente, y el impacto definitivo brotó de la espada de doble palma de Longinus. Rokuogan la ronda más grande. Estallido. El rayo estalló y el polvo salpicó. Ambos lados se golpearon en el lado del Bosque 2, y resultó ser, ambos lados sufren. Navis Dark Admiral capítulo 169. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes contraatacar con un aumento de 100 veces en Wapol. ¿Es ese marine realmente un humano? Es imposible. He estado en el nuevo mundo durante tantos años. La supuesta potencia también se ha visto y no sé cuánto, pero nunca he visto una metamorfosis como las dos, que ni siquiera pueden ver la pista ofensiva. ¿Qué edad tiene Wapol, el gran pirata de la recompensa de 500 millones, un pirata legendario que una vez estuvo atado con Roger Wittebeard? ¿Cómo podría ser tan fuerte como un mocoso peludo adolescente? A diferencia de los de pirate, se dice que es Mochi, que comprende aproximadamente la fuerza de Longinus, es solemne. Ese marine puede ser un monstruo comparable al hermano mayor Katakuri. Wapol puede incluso atarlo con él. Parece que no lo es en absoluto. Es un absoluto perdedor, como se rumorea. Qué amable es Wapol también el gran pirata que una vez luchó con Roger Wittebeard. Sin ninguna fuerza, habría terminado en esa era cruel. Peróspero dijo lamiendo un bastón de caramelo. Así es, mamá no trabajará con desperdicios incompetentes, dijo Koala, escondido en el guerrero de las galletas. Desafortunadamente, una congelación de una década ha causado un daño irreversible a su tejido muscular. Katakuri abrazó sus brazos. Forzar sus habilidades al máximo sólo hará que su cuerpo colapse. Esté preparado para tomar una foto. Un trozo de Wapol tendrá poco valor de uso. Koala y los demás, naturalmente, no dudarán del análisis de Katakuri, pero está triste con una sonrisa. Es una lástima. También quiero ver qué tipo de poder habría disparado el gran pirata de la última era con todo su poder. Sabrás que, dado que tiene la intención de vengar al gobierno mundial, debería tener la conciencia de la muerte. Que le dé al gobierno mundial su última oportunidad para hacerlo mejor. Dijo Katakuri, caminando hacia el campo de batalla, agarrando repentinamente su mano izquierda y soltando su dedo, una bala se deslizó por sus dedos. Hay enemigos. Smootie y los demás estaban instantáneamente alerta, mientras Katakuri miraba hacia el acantilado de la izquierda. De repente encontró a un grupo de humanos normales de pie en la cima del acantilado, incluido un tipo con una pistola de francotirador apuntando. ¿Piratas pelirrojos, tienes que entrar? La voz de Katakuri no es alta, pero sorprendentemente, todos en los piratas de Red Air en lo alto del acantilado pueden escucharla claramente. Es el grupo Red Air Pirates. Smootie y los demás también exclamaron en voz baja, y naturalmente no estarán familiarizados con los enemigos que solo habían sido repelidos por los dos. Sin mencionar que su capitán Akagami Shanks es el más próspero del pirata novato. Al igual que el marine, es un monstruo poderoso que es casi un asalto más joven que Katakuri, pero aún puede igualarlo. Esos piratas que pertenecen a Wapoldo son aún más fríos. No deben olvidar la escena en la que la fuerza de batalla de 10.000 personas fue impactada por 100 personas y los resultados cayeron. Incluso si la nave del oponente es un personaje pequeño de nivel, son al menos personajes de nivel de cuadro colocados sobre ellos, especialmente el hooligan que parece estar fluyendo, y es solo el que mató a una docena de capitanes de su lado. No te involucres en su pelea, solo dame cara. Shanks miró hacia abajo desde lo alto del acantilado. ¿Darle cara? Entonces, ¿quién nos da la cara de Big Mom piratas? Katakuri dijo solemnemente. Katakuri, no quiero pelear contigo, pero si la pelea debe ser, entonces nuestro equipo de Red Air Pirates será tu oponente. Dijo la mano derecha de Shanks en el asa de la cintura. ¿Cuándo se convirtió tu equipo de Red Air Pirates en el perro corredor de Marine? No olvides quién mató a Roger, a Kagami. Peróspero se burló, dice Capitán. Shanks presionó su mano izquierda contra sombrero de paja por encima de su cabeza, sonriendo, Capitán, nunca murió. Beckman, que estaba medio paso detrás de Shanks, dijo. No tenemos nada que ver con Marine. Te está bloqueando. Simplemente tiene un objetivo común con él. Después de acabar con los piratas de Ward, puedes hacer lo que quieras. No parece ser el caso. Katakuri sacudió su muñeca y tomó el pato de tridente en sus manos. Jaja. Parece que ya se ha jugado antes. Shanks sostuvo el famoso cuchillo Griffin en sus manos y saltó directamente desde el acantilado, un fuerte salto hacia Katakuri. He jugado un juego antes y sé que Katakuri, que es el poderoso de Shanks, no será encomendado, y él comenzará directamente el despertar de la fruta, y el suelo circundante se retorcerá como una masa cerosa. La roca dura como el hierro se convirtió instantáneamente en un látigo largo flexible y cambiante, y bombeó continuamente desde el suelo hacia Shanks. ¿Qué habilidad tan interesante? Shanks pensó con los ojos brillantes, e incluso pensó tranquilamente. No sé cómo será el despertar de Buki. ¿Te cortarás en carne picada al instante? Un destello de brillo negro brilló y el látigo de la torta de arroz se rompió inmediatamente. Katakuri, naturalmente, sabía que Akagami no podía ser detenido por este nivel de ataque. Mientras lanzaba la fruta a Wakining, sostuvo a Trident para encontrarse con él. Una explosión, una onda de aire pulsante irradió desde el aire. Al mismo tiempo, las dos personas fueron empujadas hacia atrás por el enorme retroceso, y luego detuvieron la tendencia al revés al mismo tiempo, y las puntas de los pies se movieron suavemente hacia el oponente nuevamente. Mirando al koala a un lado, silenciosamente recogió su espada gigante Pretzel, y supo que a Katakuri no le gustaba que otros interfirieran en su batalla. Sin embargo, este pirata llamado Shanks es demasiado peligroso. A la edad de 19 años, ha podido luchar contra la obra maestra más alta de su familia Chablote, e incluso hay muchos hombres poderosos reunidos a su alrededor. El gobierno de sus Big Mom Pirates tuvo un gran impacto. Entonces, incluso si fuera para enojar a Katakuri, a él no le importarían tantos. No te muevas, koala. Con esta leve advertencia vino un aliento mortal, koala tuvo una corazonada, si tenía una espada en este momento, lo mataría en el próximo segundo, ¿verdad? Jeje, Ben Beckman. Naturalmente, el doloroso puesto de koala no tiene la intención de apostar por él, solo mira al hombre de mediana edad con un mosquete en la cima del acantilado. Tal arma de fuego, y mucho menos él, es un pequeño líder de Big Mom Pirates que no tendrá mucho miedo, pero es aterrador en las manos de ese hombre que la ira de mamá. Si eres rey a rey, tendrás razón, si te pican las manos, seré tu oponente. Beckman dijo con calma. Parece que no puedes involucrarte en sus dos batallas sin resolverlas primero. Koala aplaudió y creó muchos guerreros de galletas alrededor. Todos, vamos todos. Que estos novatos arrogantes y vanidosos sepan quién es el verdadero señor de este mar. Navis Dark Admiral capítulo 170. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Está bien, hay tantos Wapols. No esperaba que conservaras este nivel de fuerza. Longinus se movía constantemente y durante el tiempo que estuvo hablando, sus heridas casi se habían recuperado. Aunque la fuerza de Wapol es realmente muy fuerte, su cuerpo físico no lo ha apoyado para continuar esta batalla de alta intensidad. De lo contrario, no podrá aumentar el aumento paso a paso de 30 a 100 veces paso a paso, sabiendo que el oponente es poderoso. Pequeño demonio, todavía tienes más cosas de las que puedes imaginar. Wapol apretó los puños y descubrió que el regimiento de piratas de cabello rojo parecía haber premeditado, y su corazón seguía hundiéndose. Ahora tiene 5, 18 años, no puede ser llamado es viejo, pero el congelamiento de esa década ha hecho que su cuerpo sufra daños irreversibles, traicionado por sus hombres, e incluso que su fe esté casi fragmentada. Wapol tuvo que admitir que ahora no es el oponente del marine, a menos que él, libere restricciones, no escatime esfuerzos. Sin embargo, tal resultado no es diferente de la muerte. Incluso si gana al final, se convertirá en un desperdicio sin ningún poder. Sin embargo, no tiene planes de escapar. ¿Por qué en silencio, Wapol es tanto, no es un medio para que yo te vea? Longinus escupió una bocanada de aire impuro, sus ojos de repente miraron hacia el otro. El anciano simplemente no esperaba que la batalla final fuera una confrontación con tu pequeño demonio marino. Parecía estar desbloqueando el yugo de su corazón, y la respiración de Wapol seguía aumentando. El irreal y disperso buzoso Quaki se volvió denso y sólido. Esta batalla finalmente parece algo. Longinus cubrió a Kenbunso Quaki en la audiencia, buzoso Quaki cubrió todo su cuerpo, sus ojos se miraron ansiosos el uno al otro. No menosprecie esa pirata. Pequeño demonio marino. Wapol pisó el suelo con más fuerza, la tierra tembló y la montaña se estremeció, como si hubiera ocurrido un microterremoto, y él mismo usó este retroceso para enfrentar a Longinus como una bala de cañón. Ven aquí. Esta velocidad es incluso aterradora que la velocidad de 100 veces en el estado semiresidual anterior. Sin embargo, con Longinus preparado en su corazón, no fue completamente incapaz de sobrellevarlo. Jugó Kenbunso Quaki al extremo, y resultó que se esquivó hacia un lado cuando Wapol lanzó múltiples ataques. Una explosión. Wapol corrió casi frotándose las esquinas. Afortunadamente, esta velocidad extrema es que Wapol no puede controlarla por sí mismo. Solo puede correr en línea recta y no puede cambiar de dirección en el medio, de lo contrario, su esquiva será difícil de trabajar. Auge. Wapol se estrelló contra la montaña hasta el final y se derrumbó a la mitad de la montaña antes de detenerse. Muchos miembros de Red Air Pirates que no podían saltar en el futuro bajaron. Ja, ja, ja. Felizmente, no he corrido así en mucho tiempo. Wapol salió del cuerpo roto de la montaña, ignorando las risas de todo corazón de los miembros del grupo de piratas de cabello rojo que rechinaban los dientes a su alrededor. Es un poder destructivo aterrador. ¿Es por eso que te llaman destructor de mundos? Longinus no pudo evitar respirar profundamente. El tiránico buzoso Quaki, junto con la velocidad de casi abarcar el espacio, puede crear un poder destructivo incomparable. El buzoso Quaki de Wapol ni siquiera es para atacar, sino que existe para protegerse. ¿Tienes miedo, pequeño demonio marino? Cuando dijo Wapol con una sonrisa, la verdadera batalla no es el tipo de trabajo doméstico que piensas. Mira, estás bastante orgulloso de tu poder destructivo. Longinus arrojó a un lado la capa rota de la justicia, exponiendo la robusta parte superior del cuerpo de acero, entonces, déjame destrozar tu orgullo uno tras otro. Todos pueden contar la gran historia, pero, ¿tienes esta fuerza? Wapol rugió con fuerza. Prueba primero con el viejo, colisión mortal. Wapol volvió a entrar en un estado fugitivo, corriendo como un toro. Rokuogan la ronda más grande. Longinus empujó horizontalmente con ambas manos y estalló la sustancial onda de choque de gas. Casi golpeó el cuerpo de Wapol casi instantáneamente, pero era como una piedra obstinada en el río y estaba tan inmóvil como la turbulencia. La onda de choque de gas que fue suficiente para romper las rocas golpeó el cuerpo de Wapol. Sacudiendo levemente su cuerpo, voló hacia los dos lados como un chorro de agua dividido por las piedras rebeldes. El ataque de Longinus no duró ni un momento. Pero ya es suficiente. Porque, Longinus ya había entrado mientras lanzaba la onda de choque, mientras que el cuerpo de Wapol fue golpeado por las ondas de aire, agarró los cuernos de su sombrero. ¡Auge! Solo momentáneamente, el ala se rompió y las manos de Longinus se presionaron directamente sobre la cabeza de Wapol. Sin embargo, las numerosas colisiones de Wapol continuaron, empujando a Longinus hacia atrás. Longinus presionó sus pies contra el suelo, como una excavadora, e hizo dos trincheras estrechas en el suelo hasta que se retiraron al borde del bosque, y las dos personas talentosas se detuvieron. Como pudo haber sido, el truco del maestro Wapol fue resuelto. Vi el poder divino de Wapol y me estaba preparando para animar con entusiasmo a pirata. Estaba todo loco, no es así. Ese tipo de velocidad, ¿cómo podría detenerse? Bajo ese tipo de fricción de alta velocidad, incluso con el endurecimiento de Busosoku, las manos de Longinus todavía están empapadas de sangre y la carne está borrosa. Pero Longinus ignoró la herida de su oponente, solo dijo con una sonrisa, te atrapó. Wapol no tuvo mucho tiempo para responder antes de sentir su cuerpo desocupado. Longinus lo atrapó y lo apartó. Luego golpeó ferozmente con una rodilla y golpeó el abdomen de Wapol. Pú. Wapol derramando múltiples chorros de sangre por la boca, incluso escupiendo una gran cantidad de escombros viscerales. Pero también era una persona feroz. Al ver que no podía romper la restricción, simplemente aceleró la cabeza y golpeó la barbilla de Longinus. Cabeza de cohete. Longinus tuvo un escalofrío. ¿Qué tipo de mazo cohete es este? Simplemente, Longinus llevó su pierna como un látigo, y la pantorrilla inacabada pateó directamente sobre el cuerpo de Wapol, volviéndolo a patear. ¿Cuántos años tiene Wapol? ¿Cuántos años tiene Wapol? ¿Estás bien? El pirata de Wapol se reunió rápidamente y preguntó con preocupación. Sal de aquí, no te metas en tu camino aquí. Wapol no lo apreció. Empujó a esos piratas, sacudiendo su cuerpo unos pasos, y se recuperó de nuevo. Después de apostar, parece que eres más fuerte que la fuerza de tu cuerpo. Longinus se sorprendió un poco de que esta velocidad de recuperación no sea menor que la de muchos usuarios de Zoan Ability. Y el anciano que estaba enfermo es de hecho dos conceptos. Para el pirata real, el simple hecho de lesionarse es común. Wapol le torció el cuello. Este nivel de lesión no es suficiente para dejar salir al anciano. Eres tú, realmente has resuelto la ofensiva del anciano. Incluso garpa tu edad nunca será tan fuerte como tú. Wapol respiró hondo y la niebla blanca que cubría su cabeza era transpiración. Si te mata, el gobierno mundial y el cuartel general de la marina se romperán el corazón. Entonces, puede considerarse como la venganza del anciano. Navis Dark Admiral capítulo 171. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. ¿Me vas a llevar a la muerte? Wapol es mucho. Longinus entrecerró los ojos y notó un aliento mortal en el cuerpo de Wapol. De hecho, Longinus podría ir ahora aunque solo sea para matar al oponente. Como mucho mediodía, Wapol se convertirá en una persona derrochadora porque su cuerpo excede el límite. Pero como dijo antes, la llamada defensa de la justicia siempre ha sido su medio, y su propósito es establecer su autoridad de la manera más impactante. Entonces, cuanto más fuerte sea Wapol, más feliz será. Más aún, quien teme luchar y teme a la muerte, nunca llega muy lejos en este mundo cruel. La vida del anciano es como una vela en el viento, y no se pierde para llevarse una. Wapol no ocultó sus pensamientos, desconcertado, eres tú, deberías poder ver el estado actual del anciano, ¿no debería escapar ser tu mejor opción? Wapol no tenía la intención de soltar realmente a la otra parte. En este punto, no tenía ninguna posibilidad de cerrar. Lo único que quería ver era la escena involuntaria en la que Marine huyó frente a él y aún perecían juntos. Después de todo, tratar de escapar frente a su velocidad 100x definitivamente no es una tarea fácil. Escuché a Wapol decir que Batman, que estaba luchando ferozmente con Koala, estaba ligeramente perdido y casi fue atrapado por el oponente en el punto débil. Incluso si se despertaba a tiempo, todavía había un rastro de ansiedad en sus cejas. Mientras seas una persona normal, elegirás mantenerte alejado de la frontera. La otra parte es el gran pirata legendario. No es vergonzoso retirarse, y también puede atribuirse el mérito de haber matado a la otra parte después. Sin embargo, el Marine puede retirarse, pero su regimiento de piratas pelirrojos no puede retirarse, a menos que su capitán idiota esté dispuesto a dejar a la mayor parte del hermano. Pero si lo piensas y sabes que es imposible, su capitán nunca podrá hacer nada para dejar a su compañero solo y huir. Ahora solo se puede ver, ¿qué elegirá el Marine? El pirata que lo rodea es inexplicable, ¿qué diablos? ¿El muslo se está aferrando a la muerte? Entonces, ¿cuál es el punto de su anterior lamido de rodillas? ¿El perro no está lamiendo realmente nada al final? Maestro Wapol, no lo haga, no vale la pena el trabajo duro con ese infante de Marina. Wapol, cálmate, debes calmarte. Obviamente, estos piratas simplemente no saben cuánto tiempo Wapol no tiene retirada. ¿Huir? Longinus se burló. No seas arrogante. Wapol es demasiado. Incluso si quemas tu vida, no puedes cambiar el hecho de que eres solo un perdedor. ¿Y cómo podría inclinar mi cabeza ante un perdedor como tú? ¿El perdedor? La voz de Wapol era tan baja, como si reprimiera una ira infinita, si no fuera por ustedes, los Marines y el gobierno, que solo hacen bromas, ¿cómo podría fallar? Cualquiera que no pueda controlarlo, no es un fracaso. Suficiente, cállate. La niebla blanca de múltiples cabezas de Wapol era transpiración y la piel estaba caliente como un soldador. La sangre que fluía por debajo del cuerpo incluso podía escuchar el sonido de una turbulencia, momo cien veces el cañón humano. Wapol saltó en el aire, rodeó sus rodillas con los brazos, y toda la persona cayó del aire como una concha. Rankiaco estrellas lobo. La ola de vacío pateada por Longinus es tan aguda como incluso el corte golpeado por muchos espadachines. Sin embargo, estos cortes golpearon las olas de Wapol que caían a gran velocidad, pero fueron expulsados directamente, volando hacia la multitud, desgarrando a esos inevitables piratas en carne picada. Longinus no pensó que este ataque de largo alcance podría romper la defensa Busosoku de Wapol. Solo tenía la intención de usar una patada para cambiar el curso de la bola de carne. Efectivamente, Wapol, que se desvió un poco, se precipitó directamente a los campos de batalla de Katakuri y Akagami, permitiendo que las dos personas que habían estado inmersas en la batalla escaparan rápidamente. Hola, cuidado con dos peleas. Shanks gritó. ¿Por qué, quieres expandir el campo de batalla de dos jugadores a un cuerpo a cuerpo de cuatro jugadores? Katakuri también dijo con frialdad. Sin embargo, Wapol en su mayoría tenía los ojos rojos e ignoró por completo el interrogatorio de las dos personas. Pequeño demonio marino, ¿sólo puedes esconderte? Dicho esto, se estrelló contra el suelo de nuevo y corrió hacia Longinus. ¿La ira te hizo perder la cabeza? Wapol es mucho. Naturalmente, Longinus no se deja provocar fácilmente. Hacer frente a la fuerza con la fuerza sólo puede basarse en su capacidad para comprender el contexto de la batalla. En términos de velocidad, Wapol es más veloz en línea recta, mientras que Longinus es más flexible y esquiva. En términos de fuerza, Wapol es mejor en brotes de corta distancia, mientras que Longinus tiene una ventaja en peso y durabilidad. Dos personas se tambalearon, chocaron y explotaron en el campo de batalla, como si dos antiguos tiranosaurios fueran pisoteados en el suelo, y cada golpe podría hacer que el pirata circundante sintiera el temblor de la mente. Incluso los piratas pelirrojos y Big Mom pirates no son una excepción. Wapol es mucho más fuerte que hace dos días. La tela de Jesús se escondió detrás de los gruesos hombros de Rakilu, usándola como cubierta, apuntando constantemente al enemigo mientras disparaba, no pudo evitar maravillarse, parece que este es el poder real que puede ejercer cuando ignora las heridas. Hace dos años, ese marine tuvo que competir con el hermano mayor Katakuri sobre la base de la geografía. Smotie también estaba agitado y angustiado. Pero ahora, su fuerza es completamente comparable a la del hermano mayor Katakuri. En el campo, prosiguieron los feroces combates. Los contundentes golpes de Longinus sobre los toros de Wapol casi golpearon a Shinjao de Drill, y Wapol no se quedó atrás. Después de la aceleración, su pierna derecha golpeó repentinamente el abdomen de Longinus. Las dos personas volaron casi al mismo tiempo, deslizándose por el suelo varios cientos de metros. Este puño es realmente poderoso. Pequeño demonio marino. El cuello de Wapol estaba descuidado y ahora se ha calmado. ¡Ja! No eres malo. Longinus se limpió la sangre de la comisura de la boca. Incluso si no cuentas la fruta, tus habilidades corporales pueden tener un lugar en este mar. Oye, es un tono desagradable. Wapol se quitó la cadena atada a su cuerpo y la sostuvo en su mano. Entonces, prueba este movimiento del viejo. Vi que Wapol levantó la mano derecha de la cadena y la sostuvo, agitando y dando vueltas. La cadena casi fue sacudida por él, de modo que ni siquiera se pudo ver la imagen residual, y el vórtice de aire comenzó a tomar forma. De sus manos, hubo un sonido de viento y trueno. Si se rompe, me temo que será difícil salvar incluso los huesos. La tormenta que forma la cadena es como una zona tabú que no se debe pisar. Pero ahora, con el aumento continuo en la longitud de la cadena, esta área tabú también se está expandiendo, e incluso hay nupes negras sobre la isla de Zenju. ¿Cuántos años tiene Wapol? ¡No! Ayuda, ¿quién me ayudará? Frente a estos ataques indiscriminados de Wapol, por no hablar de esos pequeños grillos, Akagami y Katakuri también están cambiando. Todos dejaron de luchar y se retiraron lo más lejos posible hasta el borde de la isla. El rostro de Katakuri cambió ligeramente, y sus hermanos y hermanas menores no pudieron captar el ataque. Retírate tanto como puedas y cava un hoyo rápidamente para esconderte demasiado tarde. Akagami claramente gritó con experiencia. Navis Dark Admiral capítulo 172. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Los bosques circundantes explotaron bajo el impacto de esta impactante tormenta, e innumerables astillas de madera y grava se fusionaron con la tormenta, lo que hizo que el vórtice de la nube de gas puro fuera aún más peligroso. Era demasiado tarde para escapar del área tabú, y pirate fue aplastado contra la carne picada, e incluso la enorme jaula de Kairoski que sostenía a los grifos fue volada. En un abrir y cerrar de ojos, esta pacífica y pacífica isla se convirtió en un purgatorio en la tierra. El pirata superviviente escapó al suelo o, afortunadamente, fue empujado al mar por el viento. En este momento, sólo hay dos personas más, Longinus y Wapol, parados en esta tierra. Es como que sólo hay dos de ellos en todo el mundo. Pequeño demonio marino, deja que el anciano use esta isla para hacer un sacrificio por ti. Para permitir que el sonido sobreviviera al viento, Wapol incluso utilizó inconscientemente el impulso de Aosoku. Deja esta ofrenda para ti, después de todo, después de tu muerte, ¿quién más en el mundo puede recordarte? La voz de Longinus no era fuerte, sino extremadamente sólida, y resultó ser una tormenta cruzada. Wapol en los oídos. Cuando escuché a Longinus decir, Wapol se quedó en silencio por un momento, y luego dijo con una sonrisa. Viejo, pero pirata. ¿Sacrifica este tipo de cosas, crees que me importa? Ya son suficientes tonterías aburridas. Luego, deja que el viejo te envíe al infierno. Aullante rugido, Wapol lanzó una tormenta que había estado girando durante mucho tiempo hacia Longinus. Eres tú quien debería ir al infierno, Wapol. Longinus avanzó hacia la tormenta. De repente, una fuerza imponente surgió del centro del vórtice, rompiendo nupes y tormentas. Este es su primer paso en el escenario mundial, y también es una explosión completa de sus ambiciones que se han estado gestando durante diez años. Este tipo, escondido en el hoyo cavado, Jesús se vistió en estado de shock, ¿es por eso que lo llamaron saboteador mundial? ¿Ah? ¿De qué estás hablando? No puedo escucharte. Wapol gritó, e incluso muy cerca, sus voces aún estaban cubiertas por la enorme tormenta, como si estuvieran sordas. Dije, el hoyo no es lo suficientemente profundo, adelante, cava cincuenta metros hacia abajo. Al ver que el suelo de la superficie de la tierra estaba continuamente enrollado en el aire, parecía estar desarraigando la tierra, y la tela de Jesús llegó directamente a Rakiluer rugió. Wapol es un gran pirata que pudo competir con el capitán Roger. Este tipo de tormenta, realmente quiero probar y sentirla. Shanks se apretó su afilada espada y estaba tan temblando que quiso usar a Griffin. El cielo se partió. Beckman no sabía lo que pensaba Shanks y se detuvo rápidamente. Shanks, no seas impulsivo, incluso si puedes romper el ataque múltiple de Wapol, pero no olvides que hay otro tipo tramposo mirando al mismo tiempo, si estás agotado. Entonces, existe una gran posibilidad de que otros entren en crisis. Debo decir que la personalidad de Shanks ya ha sido tocada por sus buenos amigos, y las palabras de Beckman se apoderaron directamente de su línea de vida. Al mencionar que esta acción podría poner a los socios en crisis, Shanks tuvo que darse por vencido. Bueno, entonces yo, espera, Griffin. Shanks se golpeó la mejilla de repente, entró en pánico y gritó. Ese grifo todavía está afuera, tengo que salvarlo. La boca de Beckman se torció levemente. Idiota, ¿es hora de preocuparse por ese tipo de cosas? Y, ya es demasiado tarde para que salgas, si, ni siquiera puedes encontrar el cuerpo. Ah. Shanks se rascó el cabello frenéticamente y gritó cuatro gritos de babuino rizado. Sabía que debía ir a salvar a ese grifo primero, pero quería un grifo hace mucho tiempo. No deberíamos venir, Beckman, no deberíamos venir. Al ver que Shanks emanaba el olor de los perros derrotados, Beckman se cubrió la frente con las manos arregañadientes. No había manera. ¿Quién se llamaba Shanks? No le interesaba la alianza entre Wapol y Big Mom. Este resultado puede considerarse como cosechar lo que ha sembrado. En ese momento, una voz familiar vino de repente desde un lado del muro subterráneo. Maldita sea, Wapol, ese tipo está loco. Quiere matarnos juntos. No habría vivido lo suficiente y, por supuesto, no habría mucho miedo. Ese infante de marina está muerto. Wapol no le dará la oportunidad de escapar bajo tierra como nosotros. La pared subterránea fue penetrada repentinamente, y los miembros de la familia Charlotte que estaban hablando de repente vieron que los opuestos Shanks y Beckman estaban algo distraídos. Al igual que Koala y los demás guardaban en secreto, pero escucharon a Shanks rugir enojado, Está bien Katakuri, es demasiado cruel para apropiarse indebidamente de mi creatividad. Idiota. Frente a la queja de sangre y lágrimas de Shanks, las comisuras de su boca debajo de la bufanda de Katakuri se crisparon. Incluso descarado, atrévete a regañarme. Si quiere esperar a la reunión, no quiere que su tripulación se vea atrapada en la tormenta. Está bien, di dos menos. Beckman se puso de pie y redondeó. Wapol está muerto, creo, no necesitamos pelear más. ¿Ha interrumpido nuestra operación Big Mom Pirates, y se pretende que no haya pasado nada? Esperando que Katakuri respondiera, Koala dijo primero. ¿No es suficiente? Así es, mi ira no se puede encontrar en ningún lado. Shanks dijo fríamente. Akagami, tú, Katakuri estaba hablando, de repente, su rostro cambió de repente. Puton. 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 Ya fuera Big Mom Pirates o el regimiento Red Air Pirates, los miembros más débiles de la tripulación escupen espuma en el suelo uno por uno. Es la colisión de Aosoku. Shanks, naturalmente, no es ajeno a esta aura. Una de las respiraciones fue completamente suprimida. ¿Fue más o Apolo Longinus? Katakuri dijo con voz profunda. Es interesante, un infante de marina, incluso tiene la actitud de un rey. No sé, ¿cómo se siente el gobierno mundial sobre esto? Koala dijo que disfrutes de la desgracia de otras personas. Hasta donde yo sé, el almirante del cuartel general de la marina Sengoku el Buda, quien también es el dueño de Aosoku aquí, realmente pensó que una leyenda ilusoria permitiría al gobierno mundial cortar su propio brazo, lo que sería demasiado despectivo para ellos. Beckman dijo con voz profunda. Dicho. Pero, nunca he oído hablar de que Marine tiene a Aosoku. Si se puede alcanzar por primera vez, entonces su espíritu es demasiado aterrador. Smotie dijo con mucho miedo. La tormenta parece detenerse. ¿Quieres saber los resultados, solo salir y ver? Dijo Shanks, luego dio media vuelta y salió de la cueva. Salgamos también. Katakuri también lo siguió. Externo. Un brazo de Longinus penetró el corazón de Wapol, pero la boca de Wapol estaba muy abierta y estaba extremadamente loco con una sonrisa. Este Aosoku no está mal. Tu ambición definitivamente no es solo el cuartel general de la marina o el almirante de la flota. Estás ocupando una posición más alta. Estoy en lo cierto. Jaja, tos, tos. Wapol dijo con una sonrisa mientras tosía sangre. Es muy interesante, pero desafortunadamente, no puedo ver el día en que el gobierno mundial tenga mala suerte. PS1. La tarjeta de vida de Sengoku registra su posesión de Aosoku. PS2. No preguntes por qué la carta vital de Garpa Kainu no tiene Aosoku, no lo sé. Navis Dark Admiral capítulo 173. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. A Longinus no le importó mucho el último grito de Wapol. Todos sus pensamientos en este momento están en Aosokuaki que acaba de estallar. Son 10 años, y estallará, susurró Longinus con una voz que solo él puede escuchar. El poder de esto parece ser diferente de algunos en mi cognición. Solo iba a suprimir el mayor impulso de Wapol. Parece que mi idea anterior es cierta. A Aosokuaki es definitivamente más que simplemente limpiar las habilidades de desperdicio de varios soldados. Longinus sacó la mano derecha del cofre múltiple de Wapol, expresándose. Regresa esta vez y mira. Ven y pregúntale al almirante Sengoku cómo usar Aosoku. Sin el apoyo de Longinus, Wapol se cayó en respuesta y su corpulento cuerpo golpeó el suelo después de la tormenta. En este momento, un grito claro y claro sonó a través del cielo. En esa voz, se humanizó que contenía muchas emociones. Longinus miró hacia arriba y vio una serpentina dorada que se deslizaba por el cielo, como si el sol brillara y el deslumbrante no pudiera mirar directamente. ¿Ese grifo? ¿No estaba muerto? Longinus estaba realmente un poco sorprendido. Wapol tuvo el último movimiento, pero incluso Akagami y Katakuri tuvieron que evadir el borde. Sin mencionar que el grifo fue encarcelado por Kairosky en ese momento. ¿Es difícil sobrevivir a ese tipo de desastre natural? Pero al momento siguiente, Longinus supo un poco sobre cómo sobrevivió este grifo. Vi aletear al grifo y aparecí frente a él a través del espacio como un rayo. Esa velocidad no es mucho más lenta después de un aumento de 100 veces que Wapol. Es una fruta rápida. Lo entendí, y Wapol la alimentaba principalmente para comer esta fruta, de modo que después de que el grifo escapara de Big Mom Pirates, vendería su amor de nuevo. Longinus tenía una clara comprensión en su mente. Debería ser que la cadena de Kairosky se rompió por los múltiples ataques de Wapol. Este grifo escapó del borde de la tormenta aprovechando la habilidad de la fruta cuando estalló. Mientras Longinus pensaba en ello, el grifo se acostó de repente, inclinándose frente a él, con un alegre silbido en el pico del águila. Esto es, significa reconocer lealtad. Longinus se sorprendió un poco. En la leyenda, el grifo es una criatura extremadamente orgullosa, como los dos grifos que murieron en manos de Wapoldo y Big Mom. Pero, ¿por qué este pequeño grifo muestra de manera proactiva su lealtad? Al ver que Longinus estaba un poco aturdido, el pequeño león estaba ansioso, y sus fuertes y poderosas alas golpearon el suelo. Aunque la sabiduría del pequeño león es alta, pero no entiende cómo disimular sus emociones, es muy sencillo juzgar sus pensamientos internos. Longinus extendió directamente su mano derecha y la presionó sobre la cabeza del pájaro del grifo, con la intención de leer el recuerdo. No le preocupaba que este grifo lo lastimara y lo lastimara. Incluso la velocidad de Wapol no pudo ayudarlo. Este pequeño grifo estaba naturalmente más lejos. El pequeño grifo no mostró ninguna hostilidad, simplemente la dio la cabeza del pájaro y los ojos penetrantes estaban llenos de dudas. Pronto, Longinus recuperó la mano derecha. La razón de la lealtad de reconocimiento de este pequeño león es en realidad muy simple. Primero, el gran grifo que murió en las muchas manos de Wapol era su padre, por lo que el pequeño grifo quiso tomar la iniciativa para seguir su favor. La segunda es que el aliento que acaba de soltar es demasiado caliente. Para las bestias que tienen un fuerte deseo natural, solo vale la pena seguir la potencia real. Amigo, entonces sígueme más tarde. Oh. El pequeño león batiendo sus alas alegremente, con sabiduría, aparentemente entendió el significado de las palabras de Longinus. Longinus no rechazaría algo tan bueno. Con el poderoso talento innato de la raza de grifos, junto con el poder de la fruta del diablo, son algunos de los grandes piratas del nuevo mundo. Quizás no sean oponentes del pequeño grifo. Además, en muchas biografías épicas, el grifo siempre ha sido un símbolo de justicia y coraje. Tener tal montura indudablemente hará que la bandera de la justicia que lleva sea más brillante y hermosa. No puedo llamarte pequeño grifo en el futuro, así que ¿cómo te llamas? Longinus tuvo algunos problemas. Nunca tuvo ningún talento innato nombrado. Olvídalo, solo llámate Minus. Eh. Eh. El pequeño león croó alegremente, aparentemente no disgustado con el nombre. No pasó mucho tiempo para que varias siluetas saltaran del gigantesco bache en la distancia. Eso es, cuanto Wapol. Los ojos de Katakuri se sintieron atraídos por el cadáver decapitado que cayó al suelo, dijo solemnemente, ahora parece que el enfrentamiento anterior de Osoku realmente es Longinus mejor. Había tantos Wapols grandes piratas que casi destruyeron una isla entera, pero al final fueron derrotados en manos de ese marine. Smotie dijo con gran celos. Obviamente no es unos años mayor que yo. ¿Cómo hizo eso ese tipo? Escuché que mucha gente en el cuartel general de la infantería de Marina lo ve como un heredero del héroe de la infantería de Marina vicealmirante Garp, y ahora parece que incluso esta evaluación lo subestima. Beckman dijo en voz baja. Shanks, ¿qué dices? Al ver que Shanks no había respondido durante mucho tiempo, e incluso aparentemente fue el primero en saltar al presente, pero no dijo nada. ¿Quieres atacar a Katakuri con ellos ahora? Beckman estaba alerta y asombró a Shanks. ¿Lo quieres hacer? Ah. De repente, Shanks gritó, y mucho menos Beckman, e incluso Katakuri se sorprendió. Ese bastardo, se llevó mi grifo. Al ver a Shanks gritando al cielo, Beckman y los demás siguieron su mirada. Hay unos pequeños rayos de luz en el borde del cielo y la silueta es apenas visible. Solo algunas personas tienen ojos fuertes, por lo que la distancia puede reconocer aproximadamente el contorno de Longinus. Esto es, que Marine conquistó al griffin y se fue de aquí. ¿No dijeron todos que esta criatura es extremadamente orgullosa y preferiría suicidarse antes que reconocer su lealtad? Koala y los demás se sorprendieron en secreto al mismo tiempo, y no pudieron evitar susurrar. ¿A Kagami es qué demonios? ¿Puedes notarlo? Es una lástima que no quiera ser un francotirador. Beckman incluso se cubrió la cabeza a regañadientes. Maldita sea, ¿realmente me infecté? Creo que Shanks está empezando a ser agresivo. ¿Vine aquí primero, perseguir o soñar, o planear atrapar al grifo, por qué se volvió así? Shanks exudaba un estancamiento como una tragedia a la que se enfrenta un hombre NTR. Katakuri y los demás no lo tienen muy claro. Aunque los grifos son raros, son solo bestias salvajes. ¿Qué tan triste es esto? A todos, eso es todo por hoy. Quizás Shanks perdió la cara y Beckman lo agarró por la espalda y lo llevó hacia atrás. ¿Este tipo, es realmente un barco pirata? Kohara movió las comisuras de la boca y los demás, solo se refrescaron tres vistas. En su impresión, ¿no debería ser el capitán la persona más majestuosa y poderosa de Pirateship? Akagami, ¿qué diablos está pasando? Navis Dark Admiral capítulo 174. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Cuartel general de la marina, campo de entrenamiento. El vibrante novato está sudando con entusiasmo, y a un lado hay un grupo de cinco personas con un látigo. Es asombroso. No esperaba que también tuviéramos el día de ser instructor. Rize suspiró diez mil a mil. Mirándolos, puedo recordar estos exuberantes años de dos años. Idiota. Herbert apuñaló. Eso es porque, desde el punto de vista de Cepir Sensei, los cinco sumamos al instructor. ¿No es así como debería ser por derecho? Rize se encogió de hombros y dijo con indiferencia. Además, la tendencia de ser un instructor por parte de los estudiantes originalmente comenzó con Longinus Senior, y también podemos ser instructores, lo cual no es bueno. ¿Es la función Creatachievement la que ilustra este modelo de enseñanza? Hablando de eso, pronto iremos a varias ramas para practicar, ¿quieren ir a alguna parte? Preguntó Strawberry. Nuevo Mundo, sucursal del G5. Doberman dijo concisamente. Tsk Tsk, ese es el verdadero molino de carne. Tal Mesia dijo. La guerra hegemónica que arrasó el Nuevo Mundo hace dos años estalló en esa zona. Jeje, voy a pasar el rato con Longinus Senior de todos modos, dijoles con orgullo. Hablaré de esto primero, y ninguno de ustedes debería robarme. La premisa es que al instructor se le debe otorgar el rango de general. Tal Mesia frunció levemente el ceño. Admito que el instructor merece este estatus en términos de fuerza y mérito, ni siquiera comodore contra almirante, ni siquiera el rango de vicealmirante. No demasiado. Pero el instructor siempre es demasiado joven. Al final de este año, solo tiene 17 años. Sabes, incluso el vicealmirante de Kuzan, quien rompió el récord de ascenso, era un comodoro que fue ascendido a la edad de 7. Los llamados registros no son todos creados por personas, es decir, el vicealmirante de Kuzan. ¿Aún rompe los récords de sus predecesores? Rize continuó diciendo. Además, el vicealmirante de Kuzan tenía 10 o 9 años cuando se unió al cuartel general. Comparado con la promoción del onginus padre al rango de general, parece bastante normal. Ese parece ser el caso, dijo Tal Mesia, abriendo los ojos de repente. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Rize preguntó, perplejo. Monstruo volando en el cielo, imposible. ¿Cómo podría aparecer esta criatura? Tal Mesia lo señaló y gritó frenéticamente. ¿Qué gran cosa volar, armar un escándalo por nada? Rize en el corazón se despreció, volvió la cabeza, inmediatamente gritó. Soy K.O., ¿qué clase de monstruo es este? ¿Grippen? ¿Y cómo puede haber un cuerpo tan grande? Idiota. Ese es Griffin. Herbert susurró antes de tocar la barbilla y susurró. ¿No debería ser una criatura de fantasía ficticia? ¿Cómo podría existir realmente en el mundo real? Como usuario de habilidad, Tal Mesia pensó rápidamente en una posibilidad. Soy un entendido, es un usuario de habilidad. Debe ser un usuario de habilidad Zoan que se ha comido la fruta del grifo. ¿Es Zoan Ability User? Strawberry reflexionó y luego dijo. De hecho, es posible. Espera, hay alguien en el grifo. Rize aparentemente seguía insistiendo en su nombre, luego vitoreó, lo vi, es Longinus Señor. Indestructor de hecho. Herbert asintió con la cabeza y dijo. Si no me equivoco, no debería ser un usuario de habilidad, sino un verdadero grifón legendario. Doberman dijo con voz profunda. Algunas personas miraron a Dockman con curiosidad, preguntándose por qué estaba tan seguro. También debes saber que estaba planeando ir al Nuevo Mundo para participar en la guerra, así que durante este tiempo también presté atención a la información de esos piratas, pero aprendí una información increíble. Doberman declaró brevemente. Wapol intentó principalmente aliarse con Big Mom, y el grupo Red Air Pirates aterrizó y lanzó un ataque en la isla de Wapol hace tres días para socavar esta operación. No sé el final después de eso, porque la inteligencia ha sido interrumpida aquí. Sin embargo, se menciona en la inteligencia que el regalo dado por Wapol Multi-Ally Big Mom es un grifo. Seguramente existe una criatura como Grifon. Talmesia primero gritó de sorpresa antes de interrogar. Pero eso no significa que el grifón montado en el instructor sea el que mencionaste. ¿No te diste cuenta? La que agarró el instructor fue la cabeza del gran pirata Wapol. Doberman dijo, tomando una respiración profunda. ¿Cuánto Wapol? ¿Cuánto Wapol es ese World Breaker? ¿Cuántos grandes piratas Wapol han luchado alguna vez contra Roger Wittebeard? Strauberry preguntó con incredulidad. Espera un minuto, escuché a otros estudiantes de último año mencionar que su evaluación de graduación es arrestar o matar al capitán de un barco pirata solo, y al instructor, esta vez parece estar solo, ¿verdad? Talmercia mencionó de repente. Es decir, instructor, apuntó directamente su objetivo al gran pirata de la era anterior, e incluso destacó a todos los piratas de Ewart. Herbert respiró hondo y dijo asombrado. En comparación con el llamado Grifo, esta es la gran noticia. Algunas personas sintieron que la sangre de sus pechos se calentaba. La agitación de la sede pasó rápidamente a los oídos de los rangos superiores. ¿Grifón? ¿Cuánto Wapol? Preguntó asombrado en la oficina del almirante de la flota. ¿Cuándo va a suceder? Justo ahora, Longinus estaba sentado en el grifo de regreso al cuartel general, y mucha gente incluso pensó que estaba montando el usuario de habilidad que se comió los frutos del grifo. Sengoku dijo bastante divertido. ¿Para qué me llamas? Todavía estoy esperando para pedir prestado un grifo. Garb dijo impaciente con una fosa nasal. Llamarte solo te ahorra problemas. Sengoku ya lo ha visto con claridad, y es imposible pedirle a Garb una propuesta constructiva. Dicho eso, ¿soy el tipo de persona? Garb lo miró con los ojos muy abiertos, dijo. Bueno, digamos dos oraciones menos. Una vuelta corta por el campo, luego preguntó. Entonces, ¿cómo fue que Longinus mató realmente a Wapol en su nido? Es tal que... Aunque un poco sorprendido, pero en general, tocándose la barba en forma de M reflexionó y luego dijo, esto no es sorprendente. Con la fuerza de Longinus, no es demasiado para lidiar con un Wapol semidiscapacitado. Difícil. Almirante de la flota vacía, estás equivocado. Sengoku negó con la cabeza. Según la última información recibida, hay muchos Wapols, pero debido a la quema de vidas, la fuerza de la batalla debería haber estallado. La batalla entre dos personas, incluso esa isla casi fue destruida. No lo esperaba, el chico de Wapol todavía tiene este coraje. Pero su cuerpo no debería poder soportarlo durante mucho tiempo. Congnodez dijo. Si adivino correctamente, el pequeño debería haberlo recogido. ¿Es barato? Ja, 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 ja. Almirante de la flota vacía, realmente lo adivinó de nuevo. Garb dijo muy mal con una sonrisa, ese pequeño demonio heredó el nombre del anciano, héroe, ¿cómo podría estar frente al pirata Flinch? Cuando estaba vacío, presioné el martillo y golpeé el irritable corazón de Garb, mientras Sengoku escupía, Longinus es el discípulo de Zephyr. ¿Qué tiene que ver contigo? Ja, ja. ¿Quién es el anciano que es famoso? No importa que sea bueno o malo, le gusta poner su nombre en el anciano. Garb se divirtió. Sengoku y Kon están un poco sin palabras. De hecho, Garb es el marinero más fuerte de Marine. Cuando no puedas encontrar a la persona que quieres desahogar, no dudes en sacar la olla negra y arrojársela a Garb. Ten cuidado, no dejes que la gente te golpee en la carretera. Ja, ja. ¿Quién puede? Dijo Garb, pensando de repente, 10.000 Zephyr fue golpeado por un palo negro detrás del tipo, realmente no estaba preparado. Entonces, ¿quieres empezar primero? Al ver que Garb finalmente se puso pensando, los dos se relajaron ligeramente. Al mirante de la flota vacía, mi idea es tomar la iniciativa para difundirlo. El impacto de la guerra de hace dos años ha desaparecido, y la crisis enterrada por la sentencia de Roger antes de la muerte se está gestando constantemente. El pirata es un flagelo, y debemos disuadir ellos con eventos más impactantes. ¿Es eso así? Kon preguntó con cierta vacilación. ¿Pero no es equivalente a prender fuego a Longinus? Nunca ha sido fácil convertirse en un héroe. Dijo Sengoku, recordando el costo de Zephyr para ser un héroe, y secretamente suspiró en su corazón y luego dijo resueltamente. Para convertirte en un árbol imponente, debes tener la determinación y el coraje del viento solo. Más aún como, con la fuerza de Longinus, en este mar, no es fácil encontrar algunas personas que puedan amenazarlo. De hecho, tiene miedo de que él y Kuzan Sakazuki no estén demasiado cerca el uno del otro. Emty asintió con la cabeza, entonces haz lo que quieras. Navis Dark Admiral capítulo 175. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Con la noticia, todo el mar fue pronto detonado. El capitán de la marina Longinus, solo irrumpió en War Pirates, después de decapitar al destructor mundial o Apol, se alejó en un grifo. Esta batalla destruyó una isla, mató a casi 10.000 piratas y terminó con la derrota del gran pirata Wapol. La primera reacción de casi todos los que escucharon la noticia fue que la persona que reportaba la noticia debía estar loca. Wapol es un gran pirata que una vez luchó con Roger Wittebeard y los demás. Es un monstruo aterrador que incluso el gobierno mundial teme por su poder y se llama el destructor mundial. Y la persona mencionada en las noticias que mató a muchas personas en Wapol es solo un capitán de la marina, o un capitán de la marina que solo tiene 17 años. Qué broma, si un capitán de la marina pudiera tener ese tipo de fuerza, ¿pirata moriría hace mucho tiempo? La sede de la marina es similar. Sin embargo, cuando el grupo de piratas pelirrojos y Big Mom Pirates mencionados en el informe guardaron silencio, y algunos de los piratas que escaparon agregaron combustible y vinagre, el mar finalmente estaba hirviendo. Todland Sea, en Walekeikisland. Con un grito agudo, el omit soldir que lo rodeaba y los edificios llenos de cuentos de hadas, todo se convirtió en la nada en este rugido. Ah. Ese pequeño demonio se atreve a arrebatar mi amado regalo. La anciana nunca podrá perdonárselo. Big Mom, aturdida y exasperada, gritó y gritó. Y tú, Katakuri, dos veces, has perdido dos veces en ese marine. ¿Qué diablos es esta obra maestra, simplemente es un desperdicio inútil? Los miembros de la familia Charlotte a su alrededor escuchaban temblando de miedo. Aunque había resentimiento en su corazón por Katakuri, nadie se atrevió a levantarse y hablar por él. Mamá furiosa, pero realmente mata a la gente. De hecho, el primer enfrentamiento fue en realidad el dominio de Katakuri. Si no fuera por el campo de batalla elegido en el mar, existía una alta probabilidad de que los dos no terminaran en empate. En el segundo enfrentamiento, los dos ni siquiera pelearon. Fueron obstruidos por los piratas pelirrojos y no tuvieron la oportunidad de intervenir en la batalla entre Longinus y Wapol. Pero lo que Katakuri no explicó en absoluto, sabía que su madre no era el tipo de persona que podía escuchar explicaciones. En lugar de dar explicaciones innecesarias, era mejor encontrar una forma de desviar la atención de su madre. Lo siento, mamá, pero aquí tengo noticias que te interesarán mucho. ¿Qué quieres decir? Me sorprendió saber que el gobierno mundial ha comenzado a investigar sobre la inmensidad del cuerpo humano. Cuando su tecnología madure, tomaré esa tecnología y te la daré, mamá. Katakuri no mintió en absoluto, sabía que el gobierno mundial había comenzado a investigar el gigantesco crecimiento del cuerpo humano debido a la gran fuerza de batalla de Albaof. Sin embargo, no es optimista al respecto. El poder de Hian Raze no es tan fácil de hacer. Sin embargo, estaba bien tomar esta noticia para estabilizar a su madre. Incluso si la tecnología falla, es incompetencia del gobierno. ¿Qué tiene que ver con Katakuri? Raza gigante. Big Mom emitió un profundo suspiro, inmediatamente emocionada con una sonrisa, tengo un gigante en mi Totoland, Katakuri, de hecho eres mi mejor hijo, debes recordar ayudarme a recuperar esa tecnología. Fue un desperdicio inútil en este momento, y ahora me he convertido en el mejor hijo. De esta manera, el hermano mayor Katakuri es realmente difícil. Smotie y los demás inclinaron la cabeza en secreto. Voy a... Ah, bueno. Es confiable, Katakuri. Big Mom se rió, su rostro repentinamente osco. Pero el pequeño demonio marino, no debes dejarlo oír así. Mejor reza para que no vuelvas a aparecer en el nuevo mundo, de lo contrario le haré saber qué es el miedo. Peacelando, en Ghost Island, el aliado de Lin Lin fue asesinado, es realmente interesante. Dijo Chigo río de buena gana, sosteniendo la parte superior de su cuerpo en la parte superior de su cuerpo. Hablando, Kaido miró hacia el hombre indiferente a su lado, em, escuché que los dos chicos te guardan rencor. Hace dos años, cuando me rebelé contra Impel Down, trabajé con Wapol para deshacerme del enredo de la persona. La voz de Ember era plana, como si estuviera contando algo ajeno a ella. Es así. Escuché que tú y Wapol trabajaron juntos para escapar de ese infante de Marina. Big Fatty King, que estaba de pie al lado del tazón de sopa, agregó deliberadamente la palabra escapar. Si la sopa de fríjoles rojos no puede taponar tu boca, no la comas. Ember dijo fríamente. Por el bien de la sopa de fríjoles rojos, no me preocupo por ti hoy. King se inclinó para bloquear la sopa de fríjoles rojos y rápidamente se resbaló. De esta manera, el pequeño demonio llamado Longinus es muy fuerte. Aunque lo vi en el campo de batalla hace dos años, con el personaje de la sopa de la de Kaido, naturalmente no prestaría atención a los débiles. Físico dominante, intuición aguda, voluntad tenaz, se puede decir que Marine es fuerte sin debilidad. Ember dijo en un tono sombrío. King a un lado no pudo evitar sus ojos. Aunque no le gustaba ser dominado, también tenía que admitir que el chico de Ember era apenas mejor que él. Al ser reconocido por Ember de esta manera, el Marine llamado Longinus definitivamente no es un personaje simple. Ja, 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 ja. Estoy más interesado en él que en su fuerza. Kaido Grumbling terminó su bebida y dijo borracho. Marine con Aosoku es raro. La próxima vez, Lao Tzu debe, eructar pesar su peso. Moby Dick. El hombre de Wapol fue unos años antes que Lao Tse. No esperaba que muriera en manos de Marine. Barba Blanca dijo mirando el periódico en su mano. Se escapó de Longinus hace dos años. Marco se tocó la frente instintivamente, y el recuerdo que ese chico le dejó no era tan bueno. Ahora morir en la mano de ese Marine, es como una vida. Reencarnación. ¿Qué reencarnación no es reencarnación, la razón por la que Wapol morirá porque es demasiado débil? Barba Blanca hizo un gesto con la mano. Marco está indefenso, así que papá se atreve a decir que Wapol es demasiado débil. Sin embargo, no he escuchado mucho sobre ese Marine en dos años. Pensé que estaba muerto. Dijo Jho Tzu, tocando la parte posterior de la cabeza. ¿Cómo podría ese tipo de personaje terminar fácilmente el telón, y durante dos años de silencio, no sería un gran terremoto volver a entrar en el escenario del mundo? Marco dijo completamente. ¿Cula la la? Algunas personas ya lo han visto a él y al pequeño demonio pelirrojo en el barco de Roger como la herencia de Roger y Garp, así que ¿qué hay de ustedes, chicos, a quienes les gustaría heredar el nombre de mi padre? Papá, solo Itevear es único e inigualable. ¿Qué es esto? Cuanto más fuerte eres, más feliz soy. ¿Habrá padres en el mundo que no quieran que sus hijos superen a los suyos? ¿Lo dices en serio, The H? The H estaba bajando la cabeza para ocultar su mirada ardiente, y de repente escuchó la voz de Wittevear, todos se estremecieron, ¿ah? Papá, lo que no puedo hacer, no tengo ese tipo de ambición. El siguiente turno de Wittevear fue un poco confuso, lo que se puede hacer, no se puede hacer. Solo pienso en ti siendo intimidado miserablemente por ese pequeño demonio marino hace dos años, y te pregunto si quieres encontrar a alguien que te ayude a vengarte. Ladrón, 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 ja, ja, ja. Navis Dark Admiral capítulo 176. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Las cosas salieron mucho mejor de lo que esperaba Longinus, y con este incidente, su fama en la sede se había puesto al día con la gente de Sakazuki 3. Incluso a los ojos de aquellos que no lo conocen, es una superestrella mejor que los tres monstruos vicealmirante. Esto no quiere decir que Sakazuki no arrestó a ningún gran pirata. La razón de esto es que sus hazañas son mucho menos legendarias que las de Longinus. Para capturar al pirata que huyó de sus propias manos, trabajó durante dos años, luego se levantó, irrumpió solo en el campamento enemigo y finalmente mató al ladrón o apó la costa de la destrucción de una isla y el entierro de casi 10.000. Pirata. Sin duda, esta experiencia está más en línea con la fantasía de héroes de la gente, especialmente cuando Wapol todavía era un gran pirata que una vez luchó con Rogeru y Tebeard y los demás. Una experiencia así es más épica y legendaria. Se cantará este tipo de leyenda épica de tener altibajos. Aunque las cosas van bien, el temperamento de Longinus no está lleno de alegría, y sigue siendo una respuesta humilde y gentil para todos, como de costumbre. El capitán Longinus es tan gentil, como el vicealmirante Garp, no hay ningún estante para todos. De lo contrario, es una herencia heroica. Sin embargo, tu título probablemente cambiará pronto. Lo sé, debería llamar al comodoro Longinus o al contraalmirante Longinus la próxima vez. En otras personas, definitivamente no estoy convencido de ser ascendido al rango de general a una edad tan joven, pero con el capitán Longinus, no tendré ninguna opinión incluso si salto directamente a vicealmirante. Es decir, desde el momento en que el capitán Longinus se atrevió a matar a un rey por algunas personas comunes, he sido el acérrimo del capitán toda mi vida. Longinus caminó tranquilamente desde Wroh hasta la oficina del almirante de la flota. Parecía que los susurros de adoración o admiración detrás de él no podían perturbar su paso. Dentro de la oficina del almirante de la flota, se sientan los conocidos Big 3. Fleet Admiral, que es responsable de manifestar el sentido de existencia, es responsable del control general del ingenioso general Sengoku, y de la multitud que come melones, Garp, que es responsable de monitorear. Longinus, siéntate primero. Sí. Hablando de eso, ha estado en la sede durante tres años. Con elogio, no esperaba, y también me dio una gran sorpresa antes de la graduación. Mataste mucho a Wapol esta vez, pero hace que este mar caótico se aclare mucho. Solo estoy compensando los errores que cometí antes. No hay nada que elogiar. Demasiado modesto no es algo bueno. En este sentido, realmente deberías aprender Garp. Jaja. Eso es, el viejo siempre ha sido, Garp estaba hablando, y de repente sintió que algo andaba mal. Almirante de la flota vacía, ¿debería darse la vuelta y decir que tiene la piel dura? Sin embargo, me has dado un gran problema. Seng dijo con un suspiro. Originalmente planeé ascenderte a Comodore después de que te graduaras, pero hiciste este, y no creo que te otorgue un rango de contraalmirante. Pero, contraalmirante, 17, sacudió la cabeza en el aire, sin saber más qué palabras usar para describirlo. El primer récord de ascenso de Marina lo estableció Kuzan, Comodoro de 21 años, contraalmirante de 24 años y vicealmirante de 27 años. Estos registros son realmente impactantes. Ya sabes, Marine que se unió a Sakazuki hace 23 años y Marine que se unió a Borsalino 26 años. Aunque su velocidad de promoción puede ser similar, el impacto es completamente diferente. Y Longinus, a la edad de 17 años, contraalmirante, realmente sólo puede describirse como escandaloso. Almirante de la flota vacía, de hecho, esto también es lo principal que pretendo decir hoy. Longinus dijo con una leve sonrisa. Por favor 10 millones no me eleves por muchas cosas en Wapol, si es posible, preferiría confiar en mi verdadero mérito promocionar paso a paso. ¿Vas a negarte a ser ascendido a contraalmirante? Con se sorprendió un poco y miró a Garp. Uno de ellos se negó a ser ascendido a contraalmirante y el otro se negó a ser ascendido a almirante. ¿Es este rango tóxico? Garp asintió satisfecho, este mocoso finalmente puede comprender el carisma de su gran orilla. ¿Sí, por favor? Longinus, naturalmente, no eligió negarse debido a la razón dada por él mismo. Lo consideró desde un interés más profundo. En términos de fuerza, por no hablar de contraalmirante, es decir, la mayor parte de la fuerza del vicealmirante no es necesariamente más fuerte que él. Pero Marine es diferente de pirate, y esta calificación es una consideración que nunca puede ignorarse. No mires a muchas personas diciendo que están muy convencidas de convertirse en contraalmirantes, pero en el fondo del corazón siempre deja una espina, una vez enterradas las semillas de los celos y el resentimiento, no es fácil sacarlas. Aunque este tipo de cosas es inofensivo, para la búsqueda de la perfección Longinus, no quiere tener una mancha en su currículum. Además, el hombre es originalmente una criatura muy extraña. Si lo ascienden a contraalmirante, puede haber muchas personas que estén insatisfechas y resentidas, pero si lo ascienden a Comodoro, el mismo grupo de personas puede sentirse turbio y volverse en su contra. En cierto sentido, el Comodore de 7 años es un poco impactante, pero en esta comparación, tal vez la mayoría de la gente piense que se convirtió en Comodore a la edad de 7 años estar realmente agraviado. Mucha gente estima que agregará una triste imagen de héroe a su cerebro. Más aún como, con su fuerza y logros, incluso si estudia a Kizaru, puede volver a promover a contraalmirante en uno o dos años. Por lo tanto, no es necesario que influya en su reputación dentro de Marine durante uno o dos años. Obviamente, el vacío es una de las personas que acabamos de mencionar. Ascendido a contraalmirante, se sintió un poco demasiado lejos, pero escuchó que Longinus se negó a ser ascendido, y sintió que Comodore era demasiado injusto con Longinus. Un dolor de cabeza. ¿Por qué no podemos tener un contraalmirante cerca? Almirante de la flota vacía, de hecho, no tiene que estar demasiado avergonzado. Esta es mi propia lección. Arrestar a pirata perderá su verdadero significado si es sólo para la promoción del rango. Longinus se sonrojó y dijo. Más aún, convertirme en Comodoro a la edad de 17 años ya es mi mayor reconocimiento en la sede. Ah. El hombre honesto suspiró. Bueno, sólo estoy agraviado. Después de pensarlo, Kahn decidió agregar una oración. Como máximo uno o dos años, subiré su rango a contraalmirante. Esta vez, Longinus no se negará, gracias almirante de la flota, definitivamente intentaré hacerme digno de este estatus. Jaja. Si no está preocupado por la insatisfacción de otras personas, tengo la intención de remitirlo directamente al vicealmirante. Al menos, es más confiable que un montaplatos. Navis Dark Admiral capítulo 177. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Después de concluir aproximadamente la concesión del rango, Longinus siguió a Sengoku a su oficina de almirante. ¿Se usa Aosoku? Sengoku asintió y dijo. Es cierto que el Aosokuaki en sí mismo no se puede cultivar como Kenbunsoku y Busosoku, sino que sólo se hace más fuerte a medida que crece. Pero para que Aosoku alcance la etapa intermedia, una potencia real que puede enviar y recibir libremente, cómo controlar y usar esta habilidad se vuelve aún más importante. Antes de enseñar, déjame preguntarte, ¿qué piensas de Aosokuaki? Sobre Aosoku, la palabra más común en el mundo exterior es que nace el talento inato, que es el rey de la actitud determinada por su propio estilo de vida. Longinus dijo con una sonrisa, sacudiendo la cabeza, pero no estoy de acuerdo con esta afirmación. ¿Oh? ¿Qué piensas? Sengoku preguntó con interés. Uno de los ejemplos más simples. En Marine, tenemos a Aosoku que parece tener sólo el almirante Sengoku. Tú eres el único. Si realmente es un talento inato, ¿significa que todos somos idiotas sin aptitud? Además, he visto muchos piratas con Aosoku en Eternal Legend Impel Down. Para ser honesto, están lejos del rey natural que imaginaba. Si ese tipo de bienes pueden considerarse como un rey natural, el supuesto rey no es realmente muy atractivo para mí. Ja, 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 ja. Sengoku dijo con una sonrisa, este tipo de cosas, ¿cómo te atreves a decir eso? En realidad, se puede decir que este tipo de declaración difundida por el mundo exterior es mitad verdadera mitad falsa. Sengoku explicó con una sonrisa. Aosoku de hecho nació, pero no es exclusivo del llamado rey, pero como Kenbunsoku Busosoku, es un talento inato inherente al cuerpo de todos los que están dentro del cuerpo. Si Kenbunsoku puede profundizar su comprensión cegando los cinco sentidos, y Busosoku puede estimular el potencial tocando el cuerpo carnoso, entonces Aosoku casi no tiene forma de activarlo activamente. Después de todo, el tipo de espíritu a menudo crece inconscientemente, está relacionado con el entorno de crecimiento y la experiencia de crecimiento de una persona, es demasiado difícil o demasiado difícil de cultivar y agudizar intencionalmente. Longinus comparte esto. Tiene ambiciones, habilidades y coraje, pero todavía le tomó diez años dar a luz a Aosoku, que le pertenece. Como hace Hidoflamingo pueden mostrar el rey de las aptitudes en muy poco tiempo, principalmente relacionadas con su entorno de crecimiento. Uno es el hijo póstumo de Pirate King, que ha odiado Bloodline en su cuerpo desde su nacimiento, y el traidor de Celestial Dragón, que ha renacido en karma después de sufrir el dolor de caer del cielo o al infierno. Sin embargo, su elaboración en esta década no está exenta de ganancias. Gracias a esto, su Aosoku alcanzó la etapa intermedia de un solo golpe, e incluso cuando rompió el espíritu que se había estado gestando durante diez años, la fuerza extremadamente poderosa definitivamente no estaba en la etapa intermedia. En ese momento, pareció entrar en un campo más profundo. De lo contrario, es absolutamente imposible para Aosoku en la etapa intermedia derrotar a Wapol tan fácilmente. Entonces no es porque el rey natural sea dueño de Aosoku, sino porque muestra que Aosoku es considerado un rey natural. Preguntó Longinus. Sí, Tresaki es originalmente un poder oculto del cuerpo humano. Es sólo porque Aosoku es demasiado difícil de excitar y, junto con la difusión y el uso de algunas personas cariñosas, la leyenda de que Aosoku es el rey se ha generalizado. ¿Una persona bondadosa? No es sin razón que Aosoku aquí tendrá aptitud de rey, porque la inspiración de Aosoku es a menudo inseparable de la proyección de emociones elevadas, que se interpretan fácilmente como ambiciones del exterior. Longinus asiente levemente y Garp es el mejor ejemplo de esto. Él es tan desenfreñado como el sombrero de paja, pero la diferencia es que Luffy también tiene la ambición de convertirse en un rey pirata, mientras que Garp realmente no tiene necesidad. Estas personas, naturalmente, no tendrán el llamado Aosoku. Sin embargo, para Garp, su fuerza no requiere que Aosoku demuestre que el par de iron fist es suficiente para hacerlo pararse en la cima del mar. Afortunadamente, un hombre sabio como Gorose y no se dejará engañar por los rumores, de lo contrario, yo, almirante, no podré soportarlo más, dijo Sengoku burlonamente. ¿Ambición? De verdad. Longinus dijo con una sonrisa, almirante Sengoku, ¿cuál es su ambición? La justicia que gobernó el mundo. Sengoku dejó a un lado la expresión de broma, con calma, solo la justicia debe prevalecer en este mundo. ¿Es justa la justicia en el mundo? Longinus susurró, y luego tomó la iniciativa de la autodestrucción. Mi ambición es decir grande o pequeño, solo quiero hacer de este mundo un lugar mejor. Sengoku se sobresaltó e inmediatamente dijo con una sonrisa, tu ambición realmente significa grande o pequeña, pero la clave es que paso quieres dar. Hablar más joven, atrapar al pirata mismo puede hacer que este mundo se mueva en una mejor dirección, y cuando sea más viejo, cambiará el mundo deformado desde la raíz. No es fácil. Longinus dijo con una sonrisa, ¿cómo pueden llamarse ambiciones a las cosas fáciles? Lo ves muy claramente. Sengoku dijo resueltamente, dije que en realidad están tratando de decirte que no te resistas al poder de Aosoku debido a esos rumores. En el camino de la defensa de la justicia, cualquier fuerza es importante. 10 millones no pierdas la oportunidad de fortalecerte por algunas palabras inútiles. Entiendo. Longinus asintió con la cabeza y respondió, a continuación, déjame hablarte sobre el verdadero poder de Aosoku. ¿El verdadero poder de Aosoku? Eh. Deberías haber escuchado esta declaración también. Aosoku es la habilidad más rara e inútil entre Saki. Casi no tiene otro uso que limpiar soldados misceláneos. Longinus asintió, la mayoría de la gente en el mar valora el significado de la actitud de rey representada por Aosoku, no el aumento de fuerza. En las primeras etapas, Aosoku es de hecho mucho menos efectivo que Kenbunsoku y Busosoku, pero las cosas serán diferentes cuando llegue al extremo más alto. Sengoku preguntó, ¿conoces la transformación que ocurrió cuando Tresaki alcanzó su nivel muy alto? Lo he escuchado, respondió Longinus con la cabeza, Kenbunsoku está prediciendo el futuro, Busosoku es una onda de choque y Aosoku está influyendo en la realidad. Sí. Pero el potencial del cuerpo humano se puede aprovechar casi infinitamente. Incluso si el Tresaki se desarrolla hasta esta etapa, puede continuar profundizando. Por ejemplo, predecir el futuro de un segundo y predecir el futuro de un minuto son conceptos completamente diferentes. Por ejemplo, si la onda de choque se coloca 10 metros o 2 metros también es la diferencia entre el cielo y la tierra. Y cuando Aosoku se desarrolló al extremo, no sólo estaba afectando la realidad, sino que era capaz de encajar e incluso dominar el territorio de los señores supremos. Navis Dark Admiral capítulo 178. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Sea capaz de mezclarse e incluso dominar el poder de 10.000 cosas. Longinus no se sorprendió por la descripción de Sengoku, sino porque cuando rompió por completo con Aosoku a quien la batalla con Wapol, hubo un momento de integración de la realización de 10.000 cosas. Era el poder que parecía dominarlo todo, lo que le hizo desgarrar la tormenta de Wapoldo en un instante. Muy poderoso. Desafortunadamente, ese poder parece ser de corta duración. Después de eso, no importa cuánto lo intentó, no pudo encontrar ese sentimiento. En opinión de Longinus, debería ser que ha estado reprimiendo y acumulando durante demasiado tiempo, de modo que después de un brote completo, sintió el poder real de Aosoku por un momento. Hasta ahora, sólo un hombre que puede controlar completamente ese poder se llama Roger, rey pirata, gorde Roger. Sengoku dijo en voz baja. Resultó ser él. La pupila de Longinus se entrecerró levemente y luego dijo con voz profunda. ¿Es la habilidad del legendario Roger para escuchar 10.000 cosas? Sí, este es el verdadero significado de Aosoku. Sengoku asintió con la cabeza y dijo. Kenbunsoku es una extensión de escuchar y ver, Busosoku es la encarnación de la defensa y el ataque, y Aosoku representa el poder de un rey en ese campo. Afecta a 10.000 cosas con una fuerte voluntad, fusiona en 10.000 cosas y luego domina 10.000 cosas. Longinus dijo con una respiración profunda, no digas los dos últimos, sólo porque afectará la realidad con voluntad, me temo que pocas personas pueden hacerlo. Si fuera tan fácil, Roger no sería el único hombre en completar Grand Line. Si aún no entiendes lo que significa esa habilidad, déjame contarte otra batalla, Aitual Naval Battle. ¿Batalla de los ocho muros? La expresión de Longinus disminuyó gradualmente. Almirante Sengoku, quiere decir, ¿no fue accidental que el viento y la lluvia que destruyeron a los piratas en vuelo? Con la fuerza de Shiki, no importa cuán débil sea, es imposible dejar que un timón entre en su cabeza, y, dijo Sengoku con una expresión compleja. Hace 5 años, Shiki llamó al cuartel general sólo por el arresto de Roger. Dijo que no crean que un hombre como Roger será atrapado por nosotros, los marines. Para Roger, está convencido. Si Roger lo vence sólo porque tiene suerte, ¿cómo puede un pirata orgulloso como Shiki estar convencido de él? No esperaba, hubo una historia tan interna en esa guerra. Longinus suspiró. ¿Por qué, entonces, se dice que Roger derrotó a Shiki por buena suerte? Es porque este tipo de cosas son tan increíbles, y es porque a Roger no le importan en absoluto, explicó Sengoku. De esta manera, todavía subestimo la fuerza del vicealmirante Garp. Siendo capaz de forzar a Roger a una situación desesperada varias veces, la fuerza del vicealmirante Garp es realmente inimaginable. Si Roger es el pico de Aosoku, entonces Garp es el pico de Busosoku. Debido a esto, pueden estar a la misma altura que la potencia de nivel superior como Uitebear Shiki. Longinus asintió levemente con la cabeza y en secreto pensó que era competente entre Saki e incluso el almirante Sengoku que comía la fruta de Mythical Type, temía que se parara a la misma altura que ellos. Por supuesto, no imagines a Garp demasiado lejos. Sengoku dijo con una sonrisa, por ejemplo, Roger puede derrotar a Shiki, pero Shiki requiere que Garp y yo unamos fuerzas para derrotar, y Garp a su vez puede reprimir a Roger, que en realidad tiene una relación de moderación mutua. Las capacidades territoriales de Roger son extremadamente amenazantes para los usuarios de habilidades, pero para Garp, que depende totalmente de sí mismo, tiene poco efecto. Y la movilidad de Shiki es demasiado fuerte. Si no se defendió hace 5 años, incluso si me uniera a Garp, no podría dejarlo. Resultó ser así, para una verdadera fuerza de batalla de alto nivel, es muy difícil tener ese tipo de situación completamente aplastada. Longinus dijo de repente, más cerca de casa, ¿entiendes lo que significó para ti? Sengoku dijo resueltamente, el admirante Sengoku quiere decirme cómo encontrar mi propia dirección. Cuando uso a Osoku, trato de integrarme en 10.000 cosas. La expresión de Longinus dijo seriamente, solo en la dirección correcta puede a Osoku crecer verdaderamente. Jaja. Tu comprensión es realmente inusual. No es de extrañar que incluso los tipos cansados y perezosos como Garp estén muy satisfechos contigo. Sengoku asintió y dijo, a continuación, déjame enseñarte algunos consejos de control detallados. Las instrucciones de Sengoku solo involucraban el uso de Aosoku, junto con sus ocupados asuntos, ni semirretirado como cepir ni holgazanería pasiva como Garp, naturalmente tomó poco tiempo para enseñar. En casi 3 días, el cultivo de Longinus en Aosoku llegó a su fin. Y estos 3 días, su calor finalmente se enfrió un poco, al menos, en el cuartel general de la Marina. El infante de Marina admirado fue acosado por él, y el pequeño grifo casi se limpió. Minos, prueba tu mejor velocidad de vuelo. Longinus se sentó en la parte de atrás del pequeño grifo y ordenó. Oye. El pequeño león susurró alegremente, sus alas aletearon, como una flecha acilada que se clava directamente en el cielo. Longinus, sentado en el lomo del grifo del pequeño león, ni siquiera podía abrir los ojos debido al viento que soplaba. Si no estaba forzando un centro de gravedad estable, temía que una marioneta cayera de la parte posterior del grifo del pequeño león. Un momento, el cuartel general de la Marina se ha convertido en una pequeña mancha negra en sus ojos. Bueno, detente primero. Eh. Eh. El pequeño león batiendo sus alas alegremente, revoloteando y revoloteando en el aire, patrullando su territorio como un rey del cielo. Esta velocidad es realmente asombrosa. Longinus pensó en secreto. Si Minus se mueve, será difícil que otros controlen mi paradero, y si me encuentro con un enemigo invencible, también puedo usar la velocidad de Minus para escapar rápidamente. No mire que las principales potencias del mundo tienen la capacidad de volar con una o dos manos, pero volar y volar rápido son conceptos completamente diferentes. Por ejemplo, el vuelo tipo arrastre de Big Mom, el vuelo tipo paseo de Doflamingo, no es sorprendente que la velocidad sea demasiado rápida. Y la velocidad es poder. Longinus mostró el rostro insignificante de Kizaru, reflexionó y luego dijo. Si Minus puede dominar el Busosoku aquí, con esta velocidad extrema, puede que no sea la mía. Carta de triunfo. Aunque el manatí de Kung Fu que dominó el Busosoku es solo una animación original, nada es imposible en este mundo de fantasía. Al menos, Longinus no cree que los grifos, criaturas tan inteligentes, dejen de entender aquí. Navis Dark Admiral capítulo 179. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. 1503 Calendario de Aiyuan, sucursal Grand Line G2. Con un grito claro y fuerte, Longinus finalmente puso un pie en el comienzo de este lugar de tres años. Regresó esta vez como el comodoro de la rama G2, sin abordar en absoluto el acorazado, sino sentado en la parte trasera de Minos y sintiendo el encanto del cielo. La ubicación donde aterrizó el grifo es el puerto de la sucursal. Si ingresa directamente a la base, inevitablemente dejará a los demás con una impresión incorrecta. Aunque no cree que la persona que pueda lograr el título de comodore contra almirante sea hostil a su aparentemente prometedora nueva estrella debido a este simple asunto, es mejor volver a él con un perfil bajo. Aunque, el llamado discreto es solo en su opinión. Cuando el enorme cuerpo del león gigante llegó al puerto, inevitablemente estallaron disturbios. Diablos, ¿qué es eso? No debería ser este el grifo de la novela de Knigd. ¿Por qué aparece esta ficción en el mundo real? Es el usuario de habilidad. Independientemente de lo que sea, no debemos dejar que vaya un paso más allá. Hay más de 10.000 personas comunes detrás de nosotros. Apuesta por la dignidad de marine, y nunca dejes que este monstruo pase por aquí. Aunque la mente está temblando, estos soldados de la marina no eligen en absoluto estremecerse, no porque no quieran, sino porque no pueden. Oye. Minos se sintió extremadamente malicioso en las acciones de estas bestias de dos patas. Si no fuera por la apariencia de su cuerpo y el gran maestro, habría tomado un ala. Minos, cállate. Longinus saltó desde la parte trasera del pequeño grifo y le preguntó al escéptico soldado de la marina. Soy el nuevo Comodoro Longinus. ¿Quién está de servicio hoy? Justo cuando estos soldados se miraron unos a otros con total consternación, y no supe cómo responder, una silueta salió corriendo de la sala de servicio trasera, gritando con entusiasmo. ¿Mayor Longinus, lo es realmente? No, debería decirse que es Longinus Comodore. Las personas que se apresuraron obviamente estaban convencidas de Longinus, e incluso se creyó inmediatamente en las palabras que iban desde el comandante a Comodore durante tres años. ¿Eres tú, Will? Longinus dijo con una leve sonrisa, te has convertido en un mayor ahora. Jeje. Cuando vio a Longinus de inmediato, se reconoció a sí mismo y Will se mostró menos comedido. Comparado con el jefe, solo he estado mezclado con el mayor durante tres años. Es demasiado vergonzoso. La justicia es la gloria del corazón. ¿Dónde puede haber vergüenza? Realmente mayor Longinus. Hace tres años, fue el mayor quien rescató nuestro barco de pirate. Fue por el mayor que me inscribí en el marine. Un infante de marina con aspecto de novato estaba medio emocionado. Estaba molesto, no pude reconocer al mayor de inmediato, fue un fracaso. No es sorprendente. ¿Quién en nuestras aguas no ha recibido el favor del mayor? Un infante de marina con una mirada adorada hacia Longinus junto a él, en solo tres años, la transformación de mayor a Comodore se ha completado, Longinus menos, Comodoro, es realmente asombroso. Ese grifo es el monte de Longinus Comodore. Los infantes de marina que estaban alrededor no tenían ninguna duda sobre la identidad de Longinus, y miraron hacia los ojos de Minus que cambiaron de miedo alerta a curiosidad. Escuché que el grifo es justicia. Símbolo de coraje y coraje para convertirse en el maestro de grifos, Longinus Comodore es de hecho una encarnación de la justicia. Esta criatura legendaria debería tener una fuerza de batalla increíble, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tan llamativa la mascota promedio Longinus Comodore, y quiero decir que este grifo es el gran pirata que puede llegar hasta la recompensa de 80 millones de belly? Quizás incluso la clase sea quien en las profundidades del mar no sea su oponente. Minus levantó levemente la cabeza con arrogancia y desdén. Era una criatura muy inteligente. Después de un período de entrenamiento por Longinus, pudo entender aproximadamente el significado de las palabras humanas. Debido a esto, despreciará a estas estúpidas bestias de dos pies que se parecen un poco al gran maestro, pero esencialmente la diferencia entre el cielo y la tierra. ¿Qué son 80 millones de belly? Cuando fue perseguido por ese tipo desagradable antes, parecía que eran 100 millones millones de recompensa por las alas. En cuanto al Sea King, era sólo su postre. Era sólo que, pensando en verse obligado a comer ese tipo de cosas repugnantes, ya no podía ir al mar a agarrar barras picantes, y Minus gritó a modo de llanto. Will, que estaba hablando con Longinus, también puso su mirada en eso. Era difícil esconderse dijo con curiosidad, jefe, ¿es este realmente un grifo legendario? Nada mal. Pensé que era un usuario de habilidad como Gregory. Will dijo con envidia. Es tan hermoso tener una montura aquí tan poderosa. Luego, Will simplemente se golpeó la cabeza, miren mi memoria, han estado secando al jefe, incluso los grifos están impacientes, entremos ahora, hermanos y Atkin como Dore, y el contraalmirante Jonathan, estarán muy felices de ver. El jefe. Hay reglas que no deberían romperse. Longinus negó con la cabeza. Usted va con el vicealmirante de Borsalino a informar para que conste, y lo mismo me pasa a mí cuando espero. Will sabía que la decisión tomada por Longinus no cambiaría y no lo aconsejó. El jefe, por favor espere un momento y lo reportaré de inmediato. Cuando Will se vaya, Longinus tendrá tiempo de mirar esta base de la marina, que ha estado ausente durante tres años. La multitud se ha reunido a su alrededor. La mayoría de ellos son recolectados por el regreso del mayor Longinus, la orgullosa rama de la rama G2, o la aparición de la legendaria criatura Grifo. Esta. No era inusual que Longinus fuera observado por la multitud, pero para Minus, la situación le recordó algunos malos recuerdos. Eh. Eh. Minus cantó levemente y la coacción del depredador superior se liberó en silencio. Inmediatamente, la escena circundante se volvió turbulenta. Minus, no tengas miedo. Conmigo aquí, nadie puede hacerte daño. La voz de Longinus era muy ligera, pero parecía como si con una fuerza invisible, el inquieto Minus se calmara rápidamente. Oyo, ¿es este el poder de Aosoku? Puedes usar ese poder dominante para calmar, Longinus como Dore, realmente eres cada vez más aterrador. El sonido de insignificancia en la profundidad del alma de uno vino desde detrás de Longinus ni siquiera tuvo que mirar hacia atrás para saber quién venía. El vicealmirante de Borsalino ha ganado premios, pero son solo algunos consejos sobre Aosoku. Longinus dijo con una sonrisa. Longinus como Dore es tan humilde como siempre, pero, Borsalino sonrió alegremente a los crisantemos. Puedo tener un subordinado poderoso como tú, y definitivamente haré que mi trabajo futuro sea mucho más fácil. Navis Dark Admiral capítulo 180. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Día 2, en la sala de conferencias de alto nivel. Hay seis asientos en la mesa, en absoluto. Es casi la mitad del tamaño. Longinus no se sorprende por esto. Los 20 como Dore y los 5 contraadmirantes tienen más de la mitad del reino estacionado en las aguas cercanas. Parte de poder regresar se debe a su identidad de luz G2. Todos aquí deberían estar familiarizados con Longinus como Dore, así que no daré más presentaciones. Borsalino puso las manos sobre la mesa y llegó a la mesa. Hoy damos la bienvenida principalmente a la llegada de Longinus como Dore y anunciamos el orden del cuartel general. Dijo Borsalino, sacando un documento del cajón, y cuando estaba a punto de leer, su agudo instinto le hizo darse cuenta de que algo andaba mal. Este documento tiene tres páginas. Los ojos de Borsalino se entrecerraron levemente, tosió levemente, el tiempo de todos es precioso. Para ahorrar tiempo, hablaré brevemente sobre el contenido principal de la orden. Cadal como Dore transferido al reino de Gordon, Arbei como Dore transferido a Kakashi, jefe y contraadmirante transferido al reino de Noa, la rama residente de Atkin como Dore, y la presencia de Longinus como Dore en la isla Santa Tin. Borsalino terminó de leer en un solo suspiro y exhaló un largo suspiro de alivio. ¿Tiene alguna objeción o pregunta sobre esto? Si no, no, reunámonos. La reunión de más de la mitad de las bases superiores de la infantería de Marina duró unos dos minutos y llegó a su fin. Cambiar a un novato que no entendía la situación fue definitivamente agresivo. Afortunadamente, estos contraalmirantes como Doro se han acostumbrado desde hace mucho tiempo a esto, y Longinus lleva mucho tiempo preparado psicológicamente, pero no parece entrometido. Al no ver a nadie hablando, Borsalino se mostró satisfecho con el asentimiento. La conferencia Perfection fue un éxito, y eso es todo. Por cierto, Jerome Comodore, recuerde completar un registro de la reunión después de la conferencia. El Comodoro marino, llamado Jerome, asintió con la cabeza con el rostro pálido. Después de que Borsalino se fue, Atkin avanzó y le dio a Longinus un cálido abrazo, bueno, mocoso, eres lo suficientemente rápido para ascender. Mientras no prestes atención, este rango me ha alcanzado. Suerte. Longinus dijo con una sonrisa. No es suerte. Escuché que rechazaste específicamente el ascenso de contraalmirante durante tu cuartel general. El contraalmirante Jonathan vino por un lado. Como viejo contraalmirante, su canal de noticias era obviamente más que el de Atkin. Bien informado. Contraalmirante. Atkin miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué diablos hiciste con mocoso? ¿Cómo pudiste dejar que la oficina central tomara esa decisión? Un Comodoro susurró a continuación. ¿Qué tan oculta está la información de Atkin? Ni siquiera sabes cuánto tiempo Longinus mató al gran pirata Wapol. ¿Cuánto Wapol es ese World Breaker? Es él. Aunque sé que su futuro es ilimitado, en este paso, realmente hace que la gente se sienta irreal. Atkin suspiró, lo mismo para Comodoro, y todavía estaba arrestando a Pirate Bounty 500 millones, 10 mil, y Longinus ya estaba arrestando a Pirate en Bounty 5 mil millones, 100 millones. Realmente está obstaculizando a esta clase de Comodoro. De hecho, dijo Jonathan, el contraalmirante asintió. Solo han pasado 5 años desde que lo pensé, y la tasa de cambio es realmente asombrosa. Atkin Comodoro, contra almirante Jonathan, si vuelve a decir eso, realmente quiere presumir de mí hasta el cielo. Bueno, no diré eso, dijo Atkin. Por cierto, los hábitos de reunión del vicealmirante Borsalino son así, no para ti. No vayas a tu corazón. En primer lugar, no fue un evento importante. Si perdiera el tiempo de todos por mi llegada, me sentiría realmente mal. El orgulloso regreso de nuestra sucursal G2 no es un asunto trivial. Marine Comodoro dijo en Roma. Todos estos Comodores son seres humanos, e incluso si antes no tenían mucha intersección con Longinus, ahora están mostrando implícitamente su favor. Después de todo, las personas con buenos ojos pueden ver que los logros futuros de Longinus son al menos el vicealmirante de la sede. Según la trayectoria de ascenso del vicealmirante Borsalino, Longinus no permanecerá demasiado tiempo en el puesto de Comodoro y, naturalmente, no desdeñarán su buena voluntad en ausencia de competencia en intereses reales. Es sólo que estarás ocupado en el futuro. Atkin se complacía con la desgracia de otras personas. Antes de que Longinus preguntara, Atkin explicó que cada uno se ocupaba de sus propios asuntos. Nosotros, el contraalmirante Comodoro, estamos bien con los piratas comunes, pero no podemos hacer nada con los grandes piratas que han regresado del nuevo mundo. Esos tipos, generalmente sólo Borsalino vice el almirante puede manejarlo. Ahora que tienes este sustancial segundo poder de batalla, el vicealmirante Borsalino definitivamente te ejercitará y agudizará tanto como sea posible. En cierto sentido, las semillas del almirante como Longinus y Borsalino se unen, y las personas de abajo definitivamente deben considerar el tema de hacer fila o evitar sospechas, pero las personas en la rama G2 están completamente libres de tales preocupaciones. Todo el mundo sabe que el vicealmirante de Borsalino siempre se ha registrado para trabajar, y siempre tiene una actitud informal hacia el almirante Flet Admiral y demás. Con la llegada de Longinus, el vicealmirante Borsalino puede estar más feliz que ellos. ¿No es genial? Nunca habría arrestado a pirata. Longinus dijo con una sonrisa. Lo he perdido, dijo Atkin sacudiendo la cabeza, su rostro repentina y solemnemente, pero hay una cosa a la que debes prestar atención. Al ver que Atkin dejó la broma, Longinus preguntó directamente. ¿Qué pasa? Sentin Island no es muy plana ahora, aunque no golpeará a Marine, pero si no te ocupas de eso, obtendrás un maltrato. Al menos, creo que no hay prestigio allí, y solo puedo escapar a la base de una manera desoladora. Atkin se rió. ¿Qué está pasando en Sting Island? Hace aproximadamente medio año, un grupo de personas llegó al reino de ST. Asia Occidental. No sé qué método se utilizó para hacer que todas las personas se resistieran abiertamente al gobierno de la familia real y las aceptaran como el nuevo rey. La expresión facial de Atkin, grave, dijo. El precedente para el derrocamiento del gobierno debido a la tiranía del rey no ha dejado de existir, pero la mayoría de ellos son causados por la débil y brutal familia real, y aunque el rey de Santa Asia Occidental es mediocre e incompetente, nunca permitirá que él toda la nación e incluso esos nobles sean poderosos. Párate frente. Sentí que algo andaba mal en ese momento y quería involucarme en la investigación, pero desafortunadamente no pude encontrar nada al final. Longinus asintió. En su memoria, Dressrosa casi fue capturado por Doflamingo de manera similar. Siempre que se pueda ver en la superficie y no promueva la resistencia al discurso del gobierno, el gobierno mundial es demasiado vago para preocuparse por estos asuntos triviales. Sin embargo, no es fácil hacer este esfuerzo superficial. Doflamingo lo logró gracias a la habilidad de la línea de frutas y frutas infantiles. ¿De qué manera lo hizo el tipo que robó el reino de Santa Santa? Pensó Longinus para sí mismo.